Muy buena gentecita, bienvenidos aquí al canal de MyQBK, bienvenidos pues como siempre aquí al canal de la retroarqueología sobre un vehículo de bits y chips. Y nada, pues vamos a culminar por fin ya esta serie de entrenamientos para el torneo de Guardian Misterioso, para el simulador de Lynx LS. Y bueno, pues vamos a terminarlo a lo grande, con un entrenamiento oficial, acompañado de, bueno ya lo habréis visto en el título, acompañado del propio Guardian Misterioso, el organizador del torneo. Guardian, buenas tardes, tardes, noches. Muy buenas noches Mike, encantado, yo diría que ya por enésima vez, porque hemos hecho multitud de pruebas y de intentos, hasta ahora todos fallidos. Esperemos que esta ya sea la definitiva, para arrojar un poco de luz, como digo yo en mi caso, y no de tinieblas, y que todos aquellos que todavía estén pensándose si participar o no, se animen, que la actividad va a ser muy entretenida. Prueba de ello, pueden dar precisamente todos los que nos acompañan hoy, tanto por voz como por el chat, y que ya también participaron en la anterior edición. Sí, tienen que animarse, tienen que animarse, porque a mí me consta que hay cuatro o cinco personas seguro, que se lo están medio pensando, que están ahí, ahí, porque me lo han comentado y que no terminan ahí de lanzarse. Y seguro que hay algunas cuantas más que en algún momento se lo han planteado. A ver si con este entrenamiento terminan ya de lanzarse. Y nada, Guardian, pues lo primero, igualmente, muchas gracias por acercarte aquí a mi canal, y aquí se dan como una especie de reflexiones extrañas, porque también te tengo que agradecer que tú me invites a participar en directo en tu Twitch, que estamos emitiendo ahora mismo a la vez. Sí, aquí nos estamos retroalimentando los unos a los otros. Yo estoy emitiendo por un lado por Twitch, para todos los que se acerquen ahora en directo, y luego, aparte, se podrá ver a partir de tu canal de YouTube. En cuanto lo suba en diferido, pues bueno, la gente cita los chatines, los simbers de siempre, pues como digo, a ver si se animan. Y aprovecho también para saludar, porque bueno, si decimos que lo culminamos esto a lo grande, es porque es a lo grande. Y tenemos un invitado de lujo, un comentarista, bueno, excepcional, conocido por todos, maestro, ni más ni menos que Carlos Pérez Grín. Carlos, buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar con vosotros dos. Buah, tío, un placer, un gran placer para mí que vengas aquí a mi canal, después de ya mucho tiempo que nos llevamos comunicando por distintos medios y tal. Y joder, qué mejor que un tío que además de gran comentarista, es un gran jugador, es uno de los grandes del Lynx LS. Bueno, la verdad es que no sé si para tanto, pero desde luego que sí que me gusta mucho este juego. Y es que eso, es que yo creo que es uno de los mejores juegos que sabe llevar casi, casi, casi lo que es la experiencia real al ordenador. Tiene su toque justo para que lo vivas casi, casi como si estuvieras en el campo. Yo creo que se combinan muchas cosas, porque sobre todo para nosotros que somos aficionados a la retroinformática, no olvidemos que estamos en MS2 puro y duro. Y luego, por otro lado, ya estamos en un sistema de simulación suficientemente avanzado para, como tú dices, nos acerque a una experiencia muy real. Y bueno, yo ya lo he dicho muchas veces en los entrenamientos anteriores que he grabado, pero yo soy un novato que hace unos meses no tenía ni idea ni del golf, ni del programa este, del Lynx LS. Y no voy a decir que yo ahora mismo me haya convertido en un máquina, ni mucho menos, pero sí lo suficiente con un poquito de entrenamiento, con un poquito de interés y de investigación, lo suficiente como para poder participar más que dignamente en el torneo de Guardián. Y esto lo digo, insisto otra vez más, para todos estos que estáis medio medio, que tenéis ganas, pero os da miedo hacer el ridículo o lo que sea tal, que no, que hay que lanzarse, que entrenéis un poquito y que os lancéis. Así que nada, ahora mismo ya, bueno, estamos en directo en tu twist, Guardián. Razón de más para que yo os doy ya la voz, la batuta de dirección a vosotros. Y así yo también me intentaré un poquito concentrar en el entrenamiento y hacer un buen más, lo mejor posible. Pues sí, así que cuando quieras comenzamos. Y de esa manera que sirva para ir resolviendo dudas a la gente conforme avancemos por los hoyos y para explicar lo que se nos vaya ocurriendo, tanto nosotros mientras jugamos, como Carlos, que le tenemos aquí de aporte y de ayuda para nosotros también podernos centrar en el juego. A partir de ahora, a vuestra disposición. Vale, pues vamos allá entonces. Estáis viendo el menú principal, con todas las secciones disponibles, la de jugadores, la de práctica, la de instalar incluso una serie de add-ons que se corresponde a los campos extra, porque veréis que hoy vamos a disputar uno de ellos. Pero este juego cuenta con una cantidad ingente de campos, más de 20 para ser exactos. Hoy de momento en el que se va a disputar la clasificatoria, que va a ser la ronda previa al torneo oficial de golf en esta, su segunda edición. Así que para poder jugar, una vez que por dos box hemos realizado el IPX-NET, que es el protocolo IPX que utilizamos para conectarnos en línea, vamos a hacer clic en la opción Modern Network. Me imagino que Mike también lo estará haciendo ahora. ¿Le doy, no? Eso es. De estas tres opciones que muestra aquí, escogemos la segunda de ellas, que es la de Network IPX. Aquí deberá aparecer nuestro nombre, es decir, el nick con el que nos vamos a dar a conocer y con el que vamos a participar en el torneo. Y una vez que Mike esté disponible, me va a aparecer aquí en la lista de usuarios. Ahí le veo. Le marco y le invito a continuación. Acepta la invitación. Y veis que hay diferentes modalidades de juego, como en el golf real. Stroke play, match play, skins y béisbol. Vamos a jugar la modalidad stroke play, que es la que seguramente estaréis más habituados a ver en el mundo del golf por televisión, que es la de la clasificación. Aquel que finaliza con un resultado más bajo es el que se lleva al torneo. Y por lo tanto, aquellos que finalizan con resultados más elevados son los que no pasan el corte y se ubican en las últimas posiciones de la clasificación. Las otras opciones, las otras modalidades, no las vamos a explicar porque merecerían un capítulo aparte y la que nos importa ahora mismo es stroke play. Así que vamos allá sin entretenernos. Aquí se muestran todos los campos de los que os hablábamos antes, pero vamos a disputar esta ronda de práctica, que insisto, es la misma que la clasificatoria, en la Trobe Country Club. Hago clic en continuar y ahora tengo que elegir las opciones. Primero mi jugador, que ya está creado, por lo tanto, le selecciono y lo puedo hacer con doble clic o simplemente añadiendo jugador al juego, a la partida. Ahí está. Podéis utilizar la animación que queráis para él, el color de la camiseta que queráis. Eso sí, el nivel del jugador debe ser pro para poder disputar el torneo y el Tee, yo aquí no lo tengo marcado, pero lo voy a hacer ahora, en Championship. El otro torneo lo jugamos en pro, pero en esta ocasión, esta segunda edición, vamos a jugar con el Tee Championship. Lo único que hace es que los hoyos sean un poco más largos porque vamos a tener unas pocas yardas de más, desde el Tee de salida hasta el green. Y una vez que tengo esto, dejando todo lo demás tal cual, es decir, las condiciones intermedias de viento, los greenes y la velocidad de greenes, sin olvidarnos de que no permitimos ni mulligans ni guinmys. Estas dos casillas no deben activarse. Y al Caddy, por último, yo no juego con él, pero esto ya es libre decisión de cada cual. Sí que se permite, por lo tanto, quien quiera jugar con Caddy puede hacerlo. Simplemente sería marcar la casilla. Lo único que va a hacer el Caddy va a ser asignar de inicio, en función de la distancia, el palo más aconsejable para cubrir esa distancia. No acierta siempre, digamos que en la mayoría de las ocasiones sí, pero yo prefiero guiarme por mi propio criterio. Habrá otra gente que igual no sea tan ducha en la materia y prefiera tener esa ayuda adicional, la cual, insisto, permitimos. Sí, en general, para los novatos, yo creo que sí es conveniente. Yo recuerdo cuando... Uy, me ha dado aquí el mensajito, Guardián, el mensaje de... No sé si hay que reiniciarlo todo. Dale de momento así a continuar esperando. Ah, vale, vale. Estoy, estoy. Elijo mi personaje, ¿no? Sí. Y a partir, ya digo, una vez que comencemos a jugar, será preferible que sea Carlos, el que vaya comentando todo aquello que le ocurra o las consultas, las dudas que da por el chat, para que nosotros estemos más centrados en el juego. Y claro, y sobre todo para que no se nos reinicie. Esa es la pena, ¿no? Que si nos pasamos más tiempo de la cuenta hablando, corremos el riesgo de perder completamente... Que yo creo que nos pasó, ¿no? No sé si la primera o la segunda vez. Sí. Si nos pasó una de las veces, sí. Vale, ¿ya lo tienes? Vale. Ah, sí. Lo del Cadi comentaba que yo me acuerdo que tampoco lo quería coger, ¿no? Siendo novato. Decía, vale, total, qué maldad. Y recuerdo que varios compañeros me recomendaron que, en principio, si no estamos muy habituados, sí que es una pequeñita ayuda que siempre es conveniente, aunque luego tengamos que cambiar de palo, pero ponemos por defecto, ya sabemos cuál es el de la distancia precisa. Vale, pues vamos allá. Estamos. Carlos, todo tuyo. Si quieres comenzar a explicar palos, hoyos, el tipo de par, el viento, la posición y todo el resto de cosas que se nos vayan ocurriendo a lo largo de la partida. Pues a ver, porque no termino de ver el directo en lo que es el chat, no me estaba cargando. No sé si es que es cosa mía. Pero bueno. Mientras, si veis, ahora ya parece que funciona. Vale, pues vamos a entender que, al menos, las nociones básicas de golf sí que se entienden, aunque algunas cosas intentaremos comentarlas, sobre todo para que queden un poco más claras. No sé. El objetivo básico es, pues, invocar el mínimo número de golpes. Así de fácil. Entonces, para ello, dependiendo de la posición del campo, pues siempre buscas el palo más adecuado, que es un poco lo que se estaba comentando con lo del caddy, ¿no? Que ese caddy es una persona que está permitida que te acompañe. En este caso va a ser la propia IA, la propia computadora, la que te va a ir aconsejando. ¿En qué momento cuál es el palo más adecuado, no? Pues, sobre todo para el principio, en la mayoría de los hoyos, que van a ser los que son de par 4 o par 5, pues la idea es salir con el driver, que es, por así decirlo, el palo más potente con el que se consigue el mayor número de yardas o de metros. Depende de cada uno cómo quiere que lo que es la distancia se puede configurar tanto en yardas como en metros. Luego habrá un tipo de hoyos especiales, que son los pares 3, que esos son pares más cortos, pero suelen ser mucho más técnicos, en el sentido de que ya no hace falta hacer un golpe fuerte, sino un golpe con mucha precisión para, con el mismo golpe de salida, quedarte en el green, que es la zona ya última del campo, donde está el hoyo y donde la hierba está muy cortada, casi al ras, y donde casi es una alfombra, y donde realmente se decidan los campeonatos, ¿no? Dependiendo si consigues unos buenos pads, pues puedes ahorrarte golpes y entonces así subir rápidamente la clasificación. Y nada, pues aquí ya estáis en lo que es el segundo golpe. Y entonces en un par 4, la idea siempre es, bueno, par 4, par 5, par 3, quiere decir que esos son el número de golpes con los que deberías invocar. Un par 5 deberías invocar las 5 golpes, un par 4 en 4 y un par 3 en 3. Pues siempre se entiende que para ir bien en el juego tienes que llegar al green con dos golpes antes. O sea, en un par 4, en el segundo golpe, deberías ya llegar al green, que es además lo que se llama green en regulación. O muchas veces se ve la estadística como G y R, que es en inglés. Entonces, pues aquí la idea es, si quieres ir una cosa que te va indicando y así vas más o menos bien encaminado o no, pues es eso. Que en el segundo golpe, que también en este caso es el golpe de aproximación, o sea, con el golpe con el que quieres llegar al green, pues intentas ya, pues eso, dejarla en el green. Eso es, como comentaba Carlos, voy a aprovechar que ahora es el golpe de Mike. Vale golpecito, ¿eh? Sí, complicado ya. El tipo de par lo que indica es ese hoyo que está diseñado para completarlo en esa serie de golpes. Por lo tanto, si se hace en un golpe menos, por ejemplo, un par 4 en 3 golpes sería un verde, en 2 golpes menos, por ejemplo, en 2 un par 4 o en 3 un par 5 sería un eagle. Ya el albatros, una situación que se produce muy pocas veces en el golf sería 3 golpes bajo el par, cosa que solamente se puede producir en un par 4 si se embocara desde el mismo golpe de salida con el drive o en un par 5 con el segundo golpe desde calle y por encima del par, bogey, doble bogey, triple bogey y así sucesivamente en función de los golpes que se consigan por encima del par. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Dentro! Hay que verlo. ¡Ahí va! Espérate que no lo hayamos leado. No, no, que lo has dado a reverse. Mira, esto, aunque lo dije en el último entrenamiento, Guardián, permíteme el inciso porque para que la gente se anime que hay veces que puedes hacer un golpe desastroso con una precisión desastrosa como la que he hecho yo en el arranque de este hoyo y un buen golpe al final o una buena jugada al final te recupera la motivación y te recupera... Es decir, que nadie se frustra de primeras. Es que ahí está un... ¡Ey, un poquito! Yo lo he intentado también, ¿eh? Me ha venido bien la jugada esta para los chatines, para los simbers un poquito que tal que nadie se frustre de primeras que luego de repente te haces un buen golpe y recuperas un poquito esa motivación aunque luego la puedas volver a liar igualmente. ¿Está claro? Sí, además no solo en el mismo hoyo sino incluso en toda la partida. Recordemos que son 18 hoyos los que se juegan y en el campo siempre hay... Por diseños los hoyos siempre son de distinta dificultad. Vamos a encontrar unos hoyos que van a ser muy difícil llegar al par y en cambio vamos a encontrar con otros hoyos que van a ser muy beneficiosos para salir de ahí con un Verdi o incluso con un Eagle. O sea, nunca hay que rendirse. Por cierto. Igual que nunca hay que confiarse. Exacto. Hombre, pues eso total. Cuando veáis que la bandera se encuentra lejana simplemente tenéis que hacer clic en este icono que lo que hace es acercaros la bandera y de esa manera podéis marcar exactamente dónde queréis jugar el golpe. Se puede marcar tanto en la propia pantalla del juego como yo estoy haciendo como en el minimapa. El minimapa se puede activar también está permitido aquí en la parte derecha lo tengo yo por ejemplo y sirve de mucha ayuda ya que se trata de una vista cenital en la cual podemos tener una visión mucho más global y con todas las trampas que pueda haber por el camino con el tipo de calle con la zona de RAF con los bankers de todos y cada uno de los hoyos. Por lo tanto recomendamos utilizar el minimapa y ya digo se puede marcar tanto aquí como aquí. Y ahora voy con mi golpe. Aquí por ejemplo lo que comentaba antes es un par 3 y entonces aquí lo que se necesita es mucha precisión para que más que buscar distancia tienes que ir eligiendo el paro correcto tener mucho en cuenta lo que es el viento incluso en hoyos como estos hemos visto que hay mucha diferencia de altura entre donde está el tip de salida hasta donde está el green pues todo eso lo tienes que ir calculando tú mentalmente para saber cuál es realmente la distancia que quieres golpear y cuál es el palo que quieres elegir. Los palos como veis entre uno y otro que te lo dice el propio marcador abajo cuando dejas el cursor sobre el palo te da lo que es la distancia ya sea en yardas o metros lo que hayas elegido. Entonces una buena idea es saber exactamente cuál es la distancia que quieres realizar porque a veces te interesa coger un palo más corto pero darle más del 100% o coger un palo más largo y darle menos del 100%. Ahí también entra en juego el tema del efecto que le quieras dar a la bola si quieres que vaya más botando o si quieres que coja lo que es un ángulo muy alto y que luego prácticamente se muera cuando toque por primera vez. Pero eso ya quizás son ya técnicas más avanzadas. Sí, lo explicaremos más adelante lo que son los palos por lo menos para que la gente pueda diferenciar unos de otros y en qué ocasiones es más aconsejable utilizar una madera un hierro un wedge como puedes usar un wedge en wedge. ¡Uy! Una corbata una corbata que yo creo que vale la pena verla. Sí, sí, además es un pad larguísimo. Sí, sí, sí. Cuando es un pad tan largo hay que muchas veces hay que buscar más lo que es la aproximación que el hoyo. Total, total. Máximo tenías que hacer dos pads. En un hoyo hacer más de dos pads es que has hecho algo mal. Dos pads se entienden, uno es maravilloso, es prácticamente salir con un buen resultado, pero ya hacer tres pads es bastante probable que vayas de bogey para arriba. Estos golpes ayudan también a que estos simbers se quiten un poquito de la cabeza lo que decías tú guardián el otro día. el Neo Tools el de Neo Geo sí, que se lo quiten un poco porque fijaos aquí por qué por precisión milimétrica o nanomilimétrica marca la diferencia entre colar un hoyo y fallarlo. Por eso sí, es importante un poquito de entrenamiento, claro que sí. Porque aquí entre otras cosas y esto es lo que diferencia a un juego arcade de un simulador es que en un simulador hay que tener presente ya no solamente la fuerza sino también la precisión y no nos estamos refiriendo en exclusiva al green a ese momento en el que acabamos de jugar ahora sino desde el propio ti de salida por ejemplo donde me encuentro yo ahora así que mientras yo ejecuto el golpe Carlos les puedes explicar cómo se carga en este juego con este sistema que tenemos de dos clics la fuerza y luego cómo se controla a su vez la precisión. Vale, pues bueno primero pedirte perdón porque normalmente cuando alguien está preparado para tirar no se le habla lo que pasa que como ahora es un entrenamiento claro ahora no nos queda otra no sé exactamente cuándo vas a tirar porque como voy con un poco de delay en el vídeo pues perdón por anticipado pero bueno aquí la manera de funcionar es con la bola esa que vemos en el centro en la parte inferior y como comentaba Guardián son dos clics en un primer clic como veis la barra va a subir lentamente hasta lo que es de abajo arriba la idea sería que pararla justo en lo que es en la vertical y luego volverá a bajar hacia abajo como una vez que hayamos soltado el clic y entonces tendremos que volver a hacer el clic o sea primero un clic para mantener soltamos y luego otro clic para el segundo lo que es la precisión entonces el primero nos va a indicar la fuerza la primera barra amarilla se va a parar cuando soltamos el ratón por primera vez y nos va a indicar la fuerza que lo he dicho lo normal es conseguir es buscar lo que es la línea esa superior verde y luego cuando va descendiendo buscar la línea inferior verde la línea superior verde va a indicar el 100% o sea que si nos pasamos pues podríamos golpear más fuerte y luego la línea inferior va a indicar lo preciso que lo vamos a hacer si lo clavamos justo en la mitad pues va a salir la bola hacia donde hemos apuntado puesto previamente antes del golpe estáis viendo como los jugadores apuntan a donde quieren tirar mediante ese palillo creo que era blanco y rojo aquí el problema ha sido que creo que el golpe ha sido bueno de guardián pero no había apuntado bien o había arriesgado demasiado y no sé si que por el tema del viento o así no creo que ha chocado ha chocado un pelín creo ahora lo explico una cosa porque yo esto nunca lo hago como hago para girar hacia la izquierda para jugar el golpe hacia Callahora apunto a la izquierda y luego era el no me deja porque me sale barra amarilla pues ahí tienes que marcar uno de los botones aunque te salga barra amarilla no puedes déjala ahí y dale al al icono donde aparece la barra eso es yo ahora no lo puedo ver porque está tu pantalla pero marcas la barra amarilla donde tú quieras y luego hay un botón de rotar automático rotate tu marker ese no te funciona voy allá ahora parece que sí vale yo lo que he intentado lo explico ahora después del golpe para que lo sepa la gente de momento me voy a limitar a sacar la bola voy a coger simplemente un wedge para ello porque lo único que quiero es ponerla en calle este campo tiene algunos hoyos que son un poco complicados en el sentido de que si te quieres arriesgar y quieres dar el mayor golpe posible te pueden pasar cosas como esta no la he terminado de sacar del todo pero creo que ya no hay árboles por delante explico mientras Mike va a realizar su golpe cada hoyo tiene diferentes estrategias Mike ha optado por un golpe mucho más conservador y abierto entonces ha realizado menos yardas pero sin embargo se ha dejado un golpe mucho más sencillo ahora aunque largo eso sí pero un golpe más sencillo a green yo lo que he intentado ha sido sobrevolar con un golpe directo los árboles lo que pasa que no me ha terminado de atravesar toda la zona de árboles y en cuanto me ha tocado la rama de uno ya ha caído dentro del bosque porque mi golpe era mucho más directo que el suyo y entrañaba un mayor riesgo también a su vez se pueden aplicar efectos cosa que no hemos hecho pero si se quiere en vez de jugar si se trata de un dogleg que los doglegs son hoyos en los cuales la calle gire y se retuerce o hacia la izquierda o hacia la derecha es decir que la calle no es totalmente recta en situaciones como esa se puede aplicar un efecto para que la bola haga una parábola hacia el lado al que a nosotros nos interesa que igual a mí me hubiese salvado la zona de árboles por ejemplo ahora voy yo con lo que sería mi tercer golpe porque me metí aquí en un pequeño lío así que voy a intentar a ver si todavía puedo salvar el par en este hoyo que ya se ha complicado bastante Carlos explícame aprovechando la situación la posición de los pies respecto a la bola y cómo puede influir en el ángulo y cómo sale disparada la bola hacia uno u otro lado a ver si me acuerdo cómo era esto porque nunca me acuerdo hace que al lado era pero bueno más que las piernas quizás lo primero que habría que hablar es el tema de dónde está ahora mismo el campo tiene como varios cortes de hierba y dependiendo de ese corte de hierba los golpes son más sencillos o más difíciles por ejemplo lo normal que es la calle que es lo que es el verde claro ahí es donde siempre te interesa tener la bola porque golpeando desde ahí los golpes van a salir normalmente a lo que tú tienes pensado en cambio donde está ahora guardián que es el RAF o la hierba alta pues los golpes pueden ser bastante complicados de hecho se tiene como reglas y de cuento de la vieja es que siempre le vas a tener que dar mucho más fuerte de lo que te marca la distancia porque mucha de la fuerza se va a ir precisamente con esa hierba alta va a ser mucho más complicado el golpe y luego si la bola la tienes por encima por debajo de los pies pues tienes como que compensar es algo parecido a lo del viento si tienes viento hacia la derecha tienes que compensar tirando hacia la izquierda pues si tienes la bola debajo de los pies creo que era hacia la izquierda ¿no? y si la tienes encima de los pies hacia la derecha es al lado opuesto es decir si ves que el terreno está cayendo de derecha a izquierda significa que como el ángulo que forma la cabeza al palo con el terreno no va a ser completamente recto se va a desviar hacia donde está cayendo la calle es decir hacia la izquierda por lo tanto habría que compensar hacia la derecha es igual que el viento si el viento sopla de izquierda a derecha compensamos hacia la izquierda de tal manera que como nos va a llevar la bola hacia la derecha pues eso nos permite equilibrar y mandar la bola donde exactamente queremos pues con el terreno es igual hay que equilibrar siempre hacia el lado contrario hacia donde cae el terreno y ahí es donde está realmente lo difícil el saber cómo tienes que compensar una cosa con otra tienes cierta parte de intuición física digamos al ser esto una simulación hay una parte de intuición de sensación que un poquito lo puedes ejecutar por sensaciones a lo que hay que añadir yo creo el entrenamiento la práctica es la que te da luego ya la pues eso el conocimiento el saber el ya hacer los cálculos más precisos tanto del viento como esa inclinación del terreno que no es nada fácil que también lo estáis viendo me estáis viendo a mí ya tengo cierta experiencia no tanto como para ser maestro pero ya tengo cierta experiencia y aguardian y los golpes ningún golpe es perfecto ni muchísimo de hecho mira esto me da a mí un miedo este golpe tiene mucha trampa estos cortitos esto vas lanzado vas confiado pero esto es difícil este no es nada fácil este golpe bueno en el green precisamente como comentaba antes Mike aquí es totalmente diferente a lo que es el neoturf o cualquier juego de tipo arcade aquí como veis hay temas de pendientes tanto izquierda derecha como lo que es subida y bajada entonces todo eso lo tienes que tener en cuenta para lo que es también ajustar la fuerza e incluso lo que es la ¡ay! ¡qué corbata más ran! la precisión ¡qué corbata! a veces lo que son golpes tan cercanos como este se vuelven complicadísimos por el tema de la pendiente entonces a veces apuntas demasiado hacia un lado a veces te quedas corto a veces te pasas y ahí es donde también entra el tema de la experiencia el haber jugado o haber practicado mucho en greens para poco a poco eso irlo interiorizando y al menos limitar errores al menos si tienes un error de esto pues que luego la bola quede justo en el borde del hoyo para que al menos solo tengas que añadir un golpe más a tu cuenta pues salimos aquí los dos con un bogey Mike este hoyo nos ha enseñado los dientes vamos guardián como hermanitos gemelos de momento de momento haciéndolo mismo ah no no sí porque es bogey vamos igual vamos igual y eso que el hoyo lo hemos disputado ambos de maneras completamente distintas pero el resultado totalmente diferente el resultado al final ha sido el mismo el viento fíjate la gente que bonito es esto que llevamos solo tres hoyos y ya nos ha pasado cosas de los más variopintas de todos nos ha pasado de todo de todo ya ya de todo el viento viene aquí simbolizado por esta especie de brújula que tiene como veis una punta que indica hacia donde sopla el viento en este caso el triángulo es hacia la izquierda el viento sopla de derecha a izquierda y estas rayitas de abajo de color verde indican la intensidad por lo tanto me va a mover la bola de derecha a izquierda y con bastante intensidad yo lo que he hecho ha sido apoyarme bastante por la derecha por lo que explicábamos hace un momento y como el viento es un poco cruzado y a favor voy a utilizar este palo 160 un poco menos de lo que es la distancia real porque pienso que el viento me va a ayudar algo a la bola en vuelo vamos a ver si he acertado con mis cálculos tanto la compensación que he querido llevar a cabo como la fuerza no, la fuerza no ha sido del todo la adecuada porque si me ha puesto no llega a green lo que veis aquí en la parte derecha es la bandera que también la podéis observar aquí delante la posición de bandera cambia o sea ahora mismo se encuentra aquí pero si disputáramos otra partida a continuación de esta la bandera podría estar detrás o a la derecha o a la izquierda es decir tiene diferentes posiciones y unas lógicamente son mucho más fáciles de atacar y otras más difíciles esa sigue a green un poquito muy largo pero me he quedado más lejos que tú pero al menos dentro del link podemos comentar también un poco lo que es la pantalla que aparece después del golpe ah no perdón más cerca sí sí coméntalo sí continúa continúa Carlos bueno casi casi mejor en la siguiente salida porque realmente donde te interesa esa información sobre todo es con el golpe de salida en estos realmente casi lo único que en estos golpes ya de aproximación o ya de determinación lo único que quizás es interesante es el cuánto te queda para lo que es el hoyo para ya mientras que el otro esté jugando tú ya puedes ir haciendo tu estrategia y sobre todo la parte de la izquierda ahí te dicen unas estadísticas de cuánto de cuánto ha sido tu golpe incluso cuánto ha sido por el aire cuánto ha sido el total y luego lo que es cuánto queda hasta el hoyo voy a aprovechar ahora que va a patear Mike aquí sale la información relativa al green es decir él ahora mismo se encontraría a 27 pies uy qué buena pinta llevaba lo que pasa que el hoyo va hacia abajo los hoyos pueden caer hacia un lateral hacia el otro ir hacia arriba o ir hacia abajo y eso sí simboliza con esta otra información aquí por ejemplo está picando dos pulgadas hacia arriba antes sin embargo creo recordar que eran no se lo sé pero creo que eran veintitantas pulgadas hacia abajo sí 27 que eso sí que es algo a tener en cuenta dos no es mucho a tener en cuenta pero 27 ya sí eso sí eso ya es una caída significativa qué vamos a hacer en el green controlar y compensar de igual manera que hacemos con el viento por ejemplo pero en este caso con la caída la fuerza que apliquemos a un golpe es decir cuando jugamos en llano por ejemplo si nos encontramos a unos 10 pies tenemos ya como dice Carlos interiorizado que unos 10 pies es hasta el cuarto punto es decir si veis aquí los puntos 1 2 3 4 estos serían 10 pies aproximadamente la mitad el 50% o las 9 de la noche esto sería en torno a unos 20-21 pies o sea son las reglas que nosotros tenemos pero esto siempre que jugamos en llano ahora os sigo explicando una vez que yo realice mi golpe ya digo eso si es en llano si es en subida lógicamente a la bola le va a costar llegar por lo tanto le vamos a tener que dar más de 4 puntos si vamos a jugar a una distancia de 10 pies pues igual le habría que llegar al quinto punto por ejemplo y al contrario si es en bajada si es en bajada pues en vez de llegar al cuarto punto pues igual nos tenemos que quedar en el tercero eso son cuentas que cada uno va haciendo en su cabeza y al final a base de práctica se va moviendo por sensaciones porque el golf no deja de ser eso sensaciones y también con esto de que si es en bajada o subida también entra en factor otra cosa que es que cuando es en bajada y le das poca fuerza es bastante probable que la pendiente afecte más sobre todo en los últimos cuando ya la bola se está frenando y al revés lo contrario si estás en subida y como le pegas más fuerte normalmente lo que es la pendiente suele tener menos efecto esto lo que es la pendiente se ve sobre todo lo que son bueno luego lo veremos cuando volvamos al green en lo que son las rayas horizontales ahí se ve que no están rectas sino que están como inclinadas que tienen un efecto de dientes de sierra pues cuanto mayor sea ese efecto de dientes de sierra entre donde está la pelota hasta donde está el hoyo pues mayor va a ser la pendiente por donde va a ir cruzando lo que es la bola sí porque nosotros también permitimos la plantilla únicamente en green no la permitimos en otras zonas del campo pero en green sí y la plantilla es la que nos permite hacer una lectura real de lo que nos vamos a encontrar por delante tanto si el hoyo cae como si va en subida o como si vemos que la caída se produce hacia uno u otro lado y se produce por lo que acaba de comentar Carlos por esos dientes de sierra como decimos nosotros hacia donde quiebra siempre hay que mirar hacia donde quiebra si vemos que va haciendo escalones de derecha a izquierda significa que la parábola la va a afectuar la bola hacia la izquierda en cuyo caso nos vamos a apoyar por la derecha y al contrario si la parábola la hiciera por la derecha hacia la derecha nos apoyaríamos por la izquierda o sea para el viento para el pad en el green y para la posición de los pies respecto a la bola por ejemplo cuando estamos en calle siempre hay que apoyarse por el lado contrario otra cosa que se me acaba de ocurrir el tema del turno ¿a quién le toca tirar? pues de inicio se hace por sorteo o casi que por orden de inscripción por quien haya puesto jugador 1 o jugador 2 pero a partir de ahí ya sí que se va siguiendo una regla que es quien tenga la bola más lejos del hoyo si el jugador 1 tiene un golpe súper largo y luego el jugador 2 prefiere hacer una salida un poco más estratégica y hace un golpe más corto entonces en lo que es el segundo golpe primero lo haría el segundo jugador y luego lo haría el primer jugador en cambio cuando termina un hoyo ¿quién empieza el siguiente hoyo? pues empieza el que ha tenido mejor resultado o sea si alguien ha hecho un verde y el otro ha hecho un par pues el siguiente hoyo empezaría el que ha hecho un verde con esto se intenta siempre que el que va mejor pues lance primero ¿por qué? porque siempre da bastante información aunque luego en lo que es el real en la vida real no tienes tanta información porque no sabes realmente con qué palo le está dando el jugador que va delante tuya aquí sí aquí sí lo ves porque esa información está en pantalla y eso puede ayudar sobre todo mucho en los pares 3 en los pares 3 siempre conviene salir después para que el jugador anterior pues haya hecho sus cálculos haya decidido pues en vez de salir con el 7 voy a salir con el hierro 6 y se le queda corto pues entonces tú ya sabes que tienes que salir con el 7 entonces es una gran ventaja es una manera casi casi como para compensar que ya os digo que el que va mejor luego dé más información al que va detrás para que así se pueda ir pues más o menos igualando si los dos han quedado con el mismo resultado o sea por ejemplo los dos han hecho par o bogey pues entonces volvería a salir primero el que ha salido primero en el hoyo anterior es quizás un poco complicado pero bueno lo más importante es que aquí en la pantalla esta que os digo después del golpe también te das información en la parte central te dice next up y ya te avisa ahí quién va a ser el siguiente pero vamos si queréis incluso adelantaros para saber si va a tocar o no simplemente seguir esas reglas yo en el golpe anterior pensaba que me iba a tocar ramas porque está justo detrás de los árboles y jugué con más fuerza a propósito pensando en eso y luego al final me dio un buen pepinazo es que no sé por dónde salió la bola por qué agujero que no tocó ni una me he pasado mira que joder esas cositas se nota ahí se nota la novatecnia lo que tú decías Carlos que no hay que ir a colarla en estos golpecitos hay que ir a acercarse exacto el tema del pad quizás lo que más aunque parezca mentira lo que quizás más hay que practicar son los pads largos para ya os digo no para invocarla sino para dejarla a un metro porque todo lo que es dejar un pad de menos de un metro hay casi ya un 90% a no ser que te dé una situación muy rara que es con mucha pendiente pero si no dejándola a menos de un metro prácticamente es hoy ha invocado porque ya casi que el parámetro de fuerza de dirección tiene ya poco que ver si estás lejos si estás lejos y vas a colarla te puede pasar lo que me ha pasado a mí ahora mismo que te pasar de largo y te metes ya en un compromiso porque a mí nada me garantiza que la vaya a colar ahora y eso como acaba de suceder a mí es lo que nunca hay que hacer hay que intentar siempre pasarse porque si te pasas hay opción de que entre la bola si te quedas corto nunca va a entrar bueno sobre eso hay teorías diferentes yo soy todo lo contrario yo me estaba refiriendo en el golpe que yo he hecho antes ya ya no yo hablaba del del mío que se ha visto en pantalla ahora que me he quedado a tres pulgadas eso ya depende de la estrategia de cada uno hay algunos que prefieren siempre que se pase de hecho normalmente la regla genérica es esa que prefieren que la bola vaya siempre con fuerza para que tenga más probabilidades para entrar pero yo soy mucho de los que prefieren siempre quedarse corto y que luego se quede a un palmo y que el siguiente pad sea fácil de entrar a que no pase lo que le ha pasado a Mike que se pase un montón escape la fuerza y entonces ya te metes prácticamente en tres pads si el anterior golpe que yo estaba el anterior golpe que yo estaba muy lejos hubiese ido simplemente a acercarme pues en este seguramente la hubiese colado ya hombre cuando yo hablo de pasarse me estoy refiriendo a que la persona tenga claro más o menos en qué radio va a acabar la bola es decir pasarte pero pasarte por 4, 5, 6 pies a los comunes si no y al golpe que tú has hecho que estabas bastante bastante más cerca del que estaba yo claro y aquí aquí sí que me he pasado yo uy pues se ha entrado vamos a ver también la gente cita los que están viendo esto en diferido en youtube que aquí estamos charlando aquí estamos casi de colegueo pero que en competición vamos a jugar en silencio y que la gente esté tranquila que el respeto es máximo se va a jugar con total tranquilidad en silencio y cada cual va a ejecutar su golper de la manera que mejor le parezca que es diferente lógicamente a estar charlando claro o sea de hecho siempre exigimos como si fuera norma de etiqueta máximo silencio claro salvo que se produzca un momento entre turnos donde no esté jugando ninguno de los dos porque se nota mucho cuando una persona está hablando y otra tiene que realizar el golpe que se pierde la concentración y esto pueden dar dar fe a ellos los compañeros que tengo hoy conmigo y de hecho a Mike y a mí nos está ocurriendo lógicamente en este campo él y yo hacemos resultados menores o sea no os asustéis si acabamos con un resultado elevado pero el hecho de perder la concentración de estar hablando mientras se juega eso influye y mucho aquí no pasa nada porque precisamente lo estamos haciendo para eso para charlar con respecto a la potencia otra cosa que me acabo de acordar es que claro como estáis viendo la barra de potencia tiene como una especie de efecto así de profundidad o de ángulo y claro no es lo mismo ver o calcular donde quieres exactamente dar la potencia de 0 a 50% que de 50 al 100% o sea es mucho al menos a mí me ocurre que visualmente me es mucho más claro poder elegir la potencia del 0 a 50% que luego porque luego además como que la barra parece que va más rápida o sea a mí desde luego me es más posible decirle la quiero al 40% y la clavo la quiero al 30% y lo clavo a luego si me quiero al 70% porque ya se me puede escapar ¿nos pasa vosotros lo mismo? sí sí eso te iba a decir Carlos yo por mi forma de verlo hay que sacar cada uno sus sensaciones personales yo creo porque esto no es matemático esto no es ABC lo que para mí es 50% probablemente para ti sea otra cosa un puntito más un puntito menos dale dale no se va a pensar la parte allá sigo explicando sí que la liamos sí lo que decía Carlos yo al 100% totalmente de acuerdo luego pues está la manera de jugar de cada cual por ejemplo si se está a una distancia de 176 yardas y se tiene un palo de 175 por ejemplo hay gente pues que prefiere jugar ese luego si por ejemplo uno le gusta jugar a más del 100% para ganar esas yardas de más pues igual utiliza uno de 165 teniendo en cuenta que si juega al 110% va a arañar esas yardas y contar con un mayor margen cuando vuelve la curva para poder seleccionar la precisión y al contrario hay gente que prefiere no pasarse el 100% por lo tanto coger igual un palo un poco superior y decir pues voy a jugar al 90% y de esa manera aunque vaya a fallar la precisión no me va a penalizar tanto el juego y aquí es donde le doy pie a Carlos para que explique cómo penaliza el juego en función de que fallemos la precisión y según juguemos al 100% o por encima del 100% Sí, exacto eso es verdad cuando hemos estado hablando de cómo funciona el tema del doble clic hemos dicho que se puede hacer más del 100% o sea entrar yo en lo que es la barra roja más de lo que es la barrita verde entonces lo que es la zona esa roja pero claro cuando te quieres hacer un golpe de más del 100% caes en el problema de que si luego la precisión no la clavas en la barrita verde de abajo pues se te puede salir pues un auténtico churro sobre todo si estamos en una salida con el driver queremos hacer 300 metros porque queremos llegar a green porque nos la vamos a jugar pues como no lo hagas es bastante probable que la bola empiece a coger un efecto hacia la derecha hacia la izquierda dependiendo si te has quedado a la izquierda o a la derecha de la barra de precisión y aquello casi seguro que te va a acabar en hierba alta entre árboles e incluso dentro de un agua eso evidentemente conforme menos sea el golpe exigente va a tener menos efecto por ejemplo si estamos ya en una aproximación con un sandwich ese W pues pasarte ahí del 100% evidentemente no va a tener el mismo efecto que con un drive en el que estamos pues por la distancia pues pueden pasar mil cosas ¿no? en un sandwich pues evidentemente la bola no va a ir a donde queríamos pero no va a ser tanta la diferencia entonces por eso muchas veces también la salida a veces una estrategia menos arriesgada es que en vez de salir con el driver a lo mejor salir con el hierro la madera 3 la madera 5 para buscar lo que es un punto intermedio sobre todo en los hoyos que ha comentado Guardian que son los que de repente tienen como un codo y van hacia un lado y de repente hacen como un giro de 90 grados y de repente van hacia el otro pues con palos menos exigentes pues un fallo de precisión y si estamos a más del 100% pues tiene menos efecto pero con un drive pues si queremos hacer más del 100% tenemos que clavar la precisión porque si no es bastante probable que la bola vaya a acabar fuera de lo que es la calle y fuera de de una buena trayectoria para luego acercarte que buen golpe no, no se me dio muy largo quería jugar al 50% y al final se me dio pero yo creo por la caída del brillo creo ha sido más que nada por el miedo que tiene uno siempre a que la bola se vaya a quedar corta y se enrede en el raft y tiendes a jugar más largo y basta que quieras jugar más largo para que se te vaya la mano es lo mismo cuando hay agua por el lado izquierdo por ejemplo y quieres evitar a toda costa que la bola se vaya por el lado izquierdo pues al final acabas fallando por el lado derecho aquello siempre hasta en el golf real se da muchas veces Carlos sí, por supuesto cuando ves un obstáculo peligroso hacia un lado pues tiendes tanto a compensar te va a decir que al final pues evidentemente pues compensas demasiado pero es que bueno, no lo hemos hablado pero es que meter la pelota en el agua tiene bastante penalización no solo como su propio nombre lo indica sino que en este caso lo que contaría ese golpe y aparte contaría un golpe de penalización y luego volverías a tirar desde por donde ha entrado la bola al agua entonces en algunos momentos puede ser que no sea tanta peligrosidad y todavía puedas salvar incluso el par pero en por ejemplo en par estrés que se suele dar mucho el típico green que está en forma de isla pues si no lanzamos bien la bola y a lo mejor entra por el lago desde el principio desde el tí casi pues claro el golpe que tendríamos a continuación tendríamos que tirarlo desde muy lejos y perderíamos casi toda la oportunidad de incluso de hacer un bogey en cambio si salimos por el agua justo al lado del green pues no pasaría nada tendríamos el tercer golpe ya al lado del green y casi que con una buena aproximación podríamos salvar el bogey entonces todo el tema de lo que es la penalización también hay que tener mucho en cuenta y por eso lo que son los lagos hay que intentar evitarlos a toda costa yo menos mal que este campo no tiene mucho agua porque si yo la cuelo al agua yo creo que ya estoy fuera del campeonato directamente ya no me clasifico lo dicho o sea hay mucha penalización lo que tú has dicho Carlos hay mucha penalización lo normal es que pierdas uno o dos golpes con respecto a lo que esperabas en ese hoyo pero lo que es a nivel de la partida todavía puedes salvarte porque lo he dicho en la partida a veces se nota que hay momentos en los que estás totalmente concentrado te está saliendo todo están saliendo verdis consecutivos y eso es cuando tienes que aprovechar cuando tienes ese momento luego evidentemente siempre va a haber subidas y bajadas es muy raro mantener la concentración o tener el latino durante toda la partida entonces por eso hay que aprovechar cuando estás mal para recuperarte y cuando estás bien para intentar mantener y siempre aprovechar lo que o no rendirte mejor dicho que siempre es posible sacar un buen resultado yo soy experto en liarla yo soy experto en liarla en el hoyo 17 hoyo 18 ahí es un gran problema porque ahí ya tienes pocos marcos claro pero ahí está lo que estáis diciendo yo doy fe de que es bueno intentar hacerlo lo mejor posible en los primeros hoyos para tener algo de holgura porque si la lías al final y lo has hecho bien al principio pues tampoco te va a penalizar mucho lo importante precisamente a tenor de lo que estaba comentando Carlos hace un momento es minimizar los errores el golf se trata de un deporte en el que el primer paso es no fallar y a partir de ahí ya construir acertar pero no hay que obsesionarse con conseguir verdis lo antes posible porque de esa manera uno se puede ir cargando de bogies y si quieres compensar enseguida un bogie con un verde y te vuelves a cargar por otro bogie más no hay que perder la calma en ningún momento son 18 hoyos la partida es larga y hay que tener la paciencia suficiente para eso para minimizar errores en todo momento fijaros que no vamos todavía ni por la mitad de la partida y eso que hay muchas opciones para que salga la partida para que salga bien y lo que dice Guardián de hecho se suele decir que en el golf gana el que menos errores comete no el que más aciertos tiene fíjate que aquí yo he tenido en cuenta el viento pero la salida la inclinación de salida no la he tenido en cuenta y quizás por eso me ha se me ha ido la bola bastante para la izquierda si yo voy a apoyarme por eso un poco más por la derecha un pelín un pelín de caídita hacia la izquierda viendo que el viento de adentro es cruzado y aparte que se ha cruzado veo que la inclinación de la calle hace que los pies estén por debajo de la bola entonces me apoyo por la derecha y a ver 125 vamos con este a ver voy a utilizar un poco más de palo esto es lo que os comentaba Carlos hace un momento el driver las maderas 3 y 5 también existen la 2 y 4 luego los hierros del 2 al 9 cada uno con su respectiva distancia los wedges que son el pitching wedge y el sandwich para golpes de aproximación y el patter para el green voy allá bueno previamente con esto de los palos se me acaba de ocurrir otra cosa por defecto el jugador de golf puede salir con 14 palos eran ¿no? o 15 14 bueno 14 entonces por defecto el sistema te va a elegir unos pero si entramos a nuestro perfil del jugador nosotros podemos elegir los palos que queramos jugar esto sobre todo va a tener que ver mucho con nuestra experiencia esto quizás es un poco más ya para cuando se lleve bastante tiempo jugado y por ejemplo a mí me gusta más salir con tener menos hierros largos y tener más hierros cortos o algo así para la aproximación tener más opciones ya eso va a depender de cada uno lo que son para elegir habrá pues no sé si 20 o así para elegir y de eso ya os digo o aparecer ahí en el perfil y podréis ir seleccionando quitando y poniendo palos ya a vuestro gusto yo por ejemplo me gusta lo que es los hierros cortos tener más opciones y por ejemplo lo normal con aproximación es el PW SW pues también hay otro que es LW pues yo muchas veces juego con ese también también va a depender quizás del campo principalmente en este campo estoy viendo que quizás debería de quitarme un hierro largo y coger otra madera porque yo normalmente solo salgo con tres maderas y eso entonces no me da muchas opciones para el tema de distancia porque aquí veo que hay muchas salidas o muchos golpes en los que lo que es el final de la calle está en un sitio exacto en el que con una madera me voy a quedar corto y con otra madera me voy a pasar y entonces hay que a veces también jugar con eso no solo con la experiencia o con el feeling que tienes con cada palo sino también con lo que demanda cada campo los palos se pueden elegir antes de empezar la partida una vez que está ya la partida empezada ya no puedes cambiar ya no puedes cambiar esa selección de 14 palos vale turno de Mike que le ha pasado rozando la bola lo iba a hacer un puntito para lograr el verde fíjate que espera ahora comento cuidado aquí cuidado en este no aquí una cosa nos estaréis viendo sobre todo en mi pantalla que es la que se está emitiendo que lo que hago es marcar también cuando me encuentro en el green eso es tanto para la caída como incluso cuando no hay caída posible para por si acaso el jugador no se encuentra no se encuentra centrado totalmente hacia el hoyo lo que hago es marcar dentro del hoyo si es que el golpe va totalmente recto sin caída alguna para que la bola por sorpresa no salga desviada hacia uno u otro lado por lo tanto marcar dentro del green es fundamental al igual que hacemos en calle guardián antes de tirar mantén pulsado el clic cuando estés marcando para explicar la información que te sale en pantalla esto que aquí lo está viendo la gente que aquí en el drive quizás no es muy importante pero lo que es el logo en la aproximación sí pues como veis cuando estáis manteniendo cuando vais a marcar y mantenéis el clic ahí os aparece más información porque aparece la información desglosada de desde donde estás hasta donde estás marcando y de donde estás marcando hasta el hoyo eso sobre todo muy importante en hoyos en los que tienen por el típico valle en el que primero va subiendo y luego va bajando ya digo eso sobre todo va a ser de gran utilidad en los golpes de aproximación más que en los de salida porque los de aproximación puede parecer que estás subiendo desde donde estás hasta donde está el hoyo pues a lo mejor te dice que hay tanto de subida pero donde va a botar la bola o donde tú esperas que bote la bola pues a lo mejor no hay tanta subida y entonces incluso hay una bajada entonces todos los cálculos que haces en cuanto a la fuerza que le tienes que indicar pues los tienes que recalcular un poco es más información que te da el juego ya lo digo ya lo hemos comentado el juego es muy de simulación aunque parezca aunque sea del 97 era ¿no? del 96 salió como hacen los FIFA para la versión del 97 pero se desarrolló en el 96 pues eso aunque se tenga ya un montón de años casi 20 años pero que tiene un montón de opciones y que luego todo eso tiene se le nota el reflejo porque cuando tú haces práctica tienes una opción que es repetir el golpe y entonces tú ves por qué has fallado entonces tienes eso en cuenta y ves como el golpe si te sale bien por eso es un juego que gusta mucho a pesar de que haya pasado tanto tiempo es muy agradable de jugar fíjate que yo para estos videitos que he estado subiendo estos pequeños entrenamientos he estado jugando en otro campo y lo he notado un huevo tío al jugar ahora con vosotros hacía tiempo que no tocaba este campo y el acostumbrarte a un entrenamiento en un determinado campo y cambiar a otro yo creo que está tan bien hecho el juego que te transmite hasta esa sensación de que sabes como si estuvieses en el mundo real también te diré que yo te he visto en los entrenamientos has jugado en Dorado Beach y es un campo más sencillo que este o sea has pasado si has pasado un campo más sencillo a uno más complejo bueno este es complejo sí este es complejo pero el otro tiene unos bánker ahí bastante agua un poquito ahí molesta me pregunta Loco Mejota que si este juego es mejor que los PGA Tour depende porque aquí hay es que está la opinión muy dividida yo disfruté mucho de los primeros PGA Tour incluso del que abrió la saga en el año 1990 he disputado yo muchísimas rondas en ese primer PGA Tour para algunas cosas es mejor el PGA Tour para otras cosas es mejor el Lynx sería difícil decantarse por uno u otro porque ambos son simuladores y cada uno tiene pues su propio sistema de juego digamos que el Lynx tiende a ser un poco más perfeccionista que el PGA Tour pero a su vez carece de algunos elementos que yo considero necesarios que sin embargo sí que tiene el PGA Tour por ejemplo un sistema de clasificación en el que estás jugando contra personajes que son de la CPU es decir contra inteligencias artificiales con un sistema de corte a cuatro rondas y aquí sin embargo uno juega consigo mismo o como mucho con una CPU pero en una ronda única hay un poco de todo en el PGA Tour también había consejos durante la partida aquí tienes un flyby inicial en cada uno de los hoyos pero no existen tampoco esos consejos o sea para algunas cosas está mejor la saga PGA Tour y para otras está mejor la saga la saga Lynx eso ya a gusto del consumidor a mí me gustan ambas siempre entendiendo que estamos comparando lanzamientos de la misma época ¿no? de la misma fecha sí de fechas similares lo que fueron los primeros PGA Tour antes de que pasase a ser pasase a ser la saga Tiger Woods para que nos entendamos a ver no quiero el agua ni en pintura así que me voy a apoyar un poco por allí yo la verdad que desde el leaderboard poco he jugado aparte de este link o sea que juego más moderno yo también yo igual otra saga muy popular al primer link otra saga muy popular y que estaba también muy bien era la Jack Nicklaus que tuvo varios lanzamientos para MS2 en la NES también ¿no? creo que sí para mí nos pregunta Seymaster que expliquemos en qué afecta la posición de los pies en el tiro pero no sé si se refiere a la altura porque eso creo que ya lo hemos explicado ¿no? sí eso ya está explicado José aquí lo que comentaba Carlos es un golpe lejano casi kilométrico diríamos por lo tanto la intención aquí no es embocar porque eso es prácticamente una entelequia aquí lo que yo estoy buscando por ejemplo es un golpe de aproximación para intentar luego salvar el Verdi entonces voy a hacer mis cálculos mientras va hablando Carlos adelante de hecho cuando es un golpe tan largo algunos creo que David también de la misma escuela que yo que hacemos un chip lo que es dentro del green esto en la vida real no se puede hacer porque te cargarías el tapete y te echarían directamente del club pero aprovechamos que aquí en el juego digital electrónico así se puede hacer porque a veces controlo yo mejor el chip cuando son distancias largas que hacer un pad largo que hacer un pad con mucha fuerza esto por ejemplo pues ha sido un pad de aproximación he conseguido lo que iba buscando así que en el siguiente si no se tuerce la cosa saldría con un Verdi por lo tanto bajaría de más 2 a más 1 sí, exacto yo por ejemplo un pad así casi seguro que no me saldría o me pasaría o me quedaría muy corto no me quedaría en la distancia correcta para que luego invocarla en el siguiente porque los chips se pueden esforzar por así decirlo o sea cuando estás el golpe de aproximación cuando estás a 30 metros no sé en yardas cuánto será pero cuando estás a 25 o así metros del hoyo el juego automáticamente te pasa al modo chip que como explicaba Mike en sus vídeos es un golpe especial no de invocarla pero casi prácticamente dejarla a un pad si lo haces bien entonces ya os digo que es un golpe que por defecto el sistema te lo pone pero cuando estás en el green o cuando estás incluso a 30 metros o un poco más no te lo pone por defecto pero tú lo puedes forzar en el menú en la parte de donde están las flechas para darle efecto hacia la izquierda que sea recta o que sea a la derecha hay otro que pone chip y entonces cuando punchéis en ese o cuando lo haya puesto el sistema de manera automática lo que hay que fijarse es donde está la bola donde ahora aparece aquí una P indicando que estamos pateando pues aparecería una C de chip eso cuidado porque al principio o sobre todo en las primeras partidas e incluso a algunos veteranos nos sigue pasando que creemos que está el modo chip activado le damos con una fuerza que creemos que es para el chip y de repente la pelota sale a tomar viento que casi se mete en el hoyo siguiente y es porque no estaba activado el modo chip o sea con eso siempre intentad revisarlo dos veces Mike has visto que nos ha costado ocho hoyos pero por fin hemos conseguido un birdie ambos un birdie por fin y aquí aviso para novatos como yo que cuando ves yo veo Mike VK for birdie se me pone cara de póker y me emociono y eso te puede te puede causar también que que hagas un golpecito catastrófico estando ahí a pocos pies así que nada gente mantener concentración mantener siempre la calma y nunca deis un golpe por hecho ni un golpe por mal hecho siempre hay opción y bueno como comentaba aquí José Chimeister de la misma manera que puedes forzar a chipear cuando no son las condiciones normales también puedes patear fuera del green como está diciendo él cuando estamos en lo que es en el fringe la coronilla ¿no? el anti-green el collarín por defecto el sistema no te va a poner el pater te va a coger el chip el golpe de chip entonces tú ahí puedes forzar para tirar con pater aquí hay que tener en cuenta que al ser el collarín pues la hierba está un poco más alta entonces tus cálculos de en cuanto a potencia vas a tener como que añadirle más ¿no? porque esos primeros metros donde todavía está donde va a correr la bola por el collarín le va a costar más que si estuviera en el green entonces ahí sobre todo se suele usar cuando está ya muy cerca del collarín casi en el límite del collarín porque ahí casi no te va a afectar y es simplemente pues a lo mejor darle medio punto más cuando ya hay bastante collarín sí que vas a tener que cambiar bastante lo que es la potencia y recalcularla para que luego llegue hasta el hoyo o que se quede cerca pero sí en cualquier momento el sistema por así decirlo sobre todo si tienes activado el modo CAD te va a poner un palo de por defecto pero tú realmente puedes cambiarlo totalmente de la misma manera no sé si va a pasar pero bueno me adelanto porque creo que aquí no va a pasar porque no recuerdo que haya pinaza la pinaza que tanto le gusta a Kendo que cuando se te mete entre árboles es muy buena idea en vez de por defecto te va a hacer que salgas con hierro porque la distancia hasta el hoyo pues van a ser a lo mejor 100 metros 150 y entonces ahí por distancia tendría que ser un hierro pero al haber tanto árbol suele ser más recomendable tirar con una madera porque lo que es el ángulo de salida va a ser muy bajo puede que pase por debajo de los árboles y entonces no se ve afectado el golpe pero claro de esa manera lo que ya no puedes es tirar al 100% tienes que calcular si en este ejemplo pues el hoyo estaba a 150 y tú vas a coger una madera pues no le tendrás que dar al 100% le tendrás que dar a lo mejor al 70 al 80% para que luego no te pases yo aquí lo que hago ahora es en mi golpe calcular que aunque el viento lo tengo en contra y ligeramente hacia la izquierda sin embargo la bola vuelve a estar por debajo de los pies entonces estimo que va a surtir más efecto eso que el propio viento el efecto que pueda producir el viento entonces voy a apoyarme como he hecho un poco más por la izquierda estoy a 56 yardas voy a escoger el sandwich que es el de menor distancia y le voy a aplicar algo más del 50% teniendo en cuenta tanto la distancia como el viento en contra y a la vista de lo que le ha ocurrido a Mike que en su golpe por ejemplo se ha quedado corto o sea voy a también como comentaba Carlos al haber ido el primero voy a aprender un poco de su golpe el que sepa controlar el sandwich es gana el torneo fijo yo creo con todas las partidas que hemos hecho todavía no sabemos cómo funciona al 100% más o menos pues yo creo que este golpe no ha estado nada mal Carlos a ver que lo estoy viendo todavía salir es que no veo cómo cae por la noche me cuesta mucho ver la pantalla ver exactamente pues la ha dejado la ha dejado para ver muy buena muy buena ahí hay la repetición ha sido un tirazo me has dejado por mentiroso pero bueno en otro momento se verá saber controlar el sandwich qué potencia hay que darle cuesta mucho también lo explicaba ya hace un momento que Mike me ha proporcionado mucha información porque he visto cómo ha fallado el subtil y he dicho vale ya sé entonces cómo hacer el mío pero eso es los maestros eso es de maestro porque yo por lo menos copiar del de adelante me cuesta más como que ya voy yo voy encabezonado a mis cosas no el copiar del de adelante hay que saber hay que saber copiar como en un examen hay que saber copiar copiar sobre todo sobre todo sirve para los pares tres en los pares tres es donde más puedes sacar información del que va delante tuya y cosas como esta pues te lo da la experiencia si ya ves pendientes tema de viento pues todo eso conviene conviene estar un poco atento al golpe de compañero oye 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 mira mira qué chip acaba dale la repetición qué chip acaba de dar Mike hace un momento sí sí dice Carlos al final me habéis dejado los dos el malo mar el chip es más fácil de controlar o al menos yo lo consigo controlar mejor explica explica por ejemplo las diferentes medidas que tenemos a la hora de calcular el golpe ya se trate de un golpe convencional o de un golpe de chip lo que es la potencia te refieres o qué sí bueno lo he dicho muy atentos si queremos hacer un golpe de chip a que aparezca en la bola encima de la bola donde encima de las palabras swing aparezca la C si no estamos haciendo un golpe normal y ahí cambia totalmente entonces con un chip yo lo pasa que lo sé en metros el 100% de un chip más o menos son 26 27 metros ya más metros con un chip va a ser difícil que lo consigas en yardas vienen a ser aproximadamente entre 28 30 tengo yo calculado pues yo lo tengo un poco más no sé por qué así sí sí claro que claro es que también tienes que tener en cuenta y esto no lo hemos dicho es cómo bota la bola en un chip cambia mucho si bota la bola en el collarín o incluso antes en lo que es todavía en el calle o en RAF a si bota ya en el green evidentemente si el primer bote lo hace en el green va a rudar mucho más que si el primer bote lo hace en hierba y claro eso también lo tienes que tener en cuenta cuando estás eso es lo más complicado en los chips largos que quieres que llegue hasta allá pero claro no es lo mismo hacer 22 metros sobre todo green o estando muy alejado del green o sea que la bandera esté muy cerca de lo que es el collarín y tú lo que necesitas es pasar por toda esa hierba alta el ante green ahí entonces tendrías que darle más fuerza porque sabes que se te va a frenar mucho más eso también son cosas que te da la experiencia no te vale solo fijarte en la distancia a las que estás del hoyo si estás a 20 metros del hoyo en un chip tienes que tener en cuenta qué es lo que tienes delante y dónde crees tú que va a botar la bola porque dependiendo de eso cambia bastante la potencia fíjate que ahí donde donde se te ha quedado a ti guardián ahí a mí me pondría en un dilema si chipear o patear porque ahí está como que si un poquito más para atrás yo chipeo fijo y un pelín más para adelante pateo seguro pero ahí está como si porque mira mientras golpeas lo explico el propio rozamiento del collarín o del antegrín que creo que lo ha explicado Carlos antes es lo que hace que la bola se vaya a frenar algo entonces cuando nos encontramos justo en la parte delantera del collarín prácticamente no va a entrar en juego ahí si está relativamente cerca la bandera quizás convenga patear sin embargo si ya nos encontramos en la parte trasera del collarín va a estar recorriendo un cierto tramo en el cual va a perder fuerza la bola al rodar y ahí es un poco más incontrolable con el pad por lo cual es conveniente utilizar un golpe de chip yo por ejemplo aquí no me encuentro ni en la zona delantera ni en la trasera más hacia la mitad quizás mitad trasera así que aquí sí que es probable que yo opte por el golpe de chip me voy a apoyar porque estoy viendo la plantilla lo que explicaba yo antes que quiebra veis los escalones de izquierda hacia la derecha por lo tanto la bola va a ir cayendo hacia ese lado en cuanto comienza a rodar me voy a apoyar yo un poco por ahí por lo tanto no mucho porque el primer bote lo va a dar una vez pasado ya el 50% del green de lo que es la distancia hasta la bandera así que lo dejo por ahí y vale ya lo tengo todo lo demás ahora hacer los cálculos ya digo esto que toca ahora son más sensaciones que otra cosa sí y como conclusión de esto es que es eso es que la pendiente no ha afectado lo mismo si estamos haciendo un golpe de chip que si está haciendo un pad lo estáis viendo como que cuando es un chip nos desviamos muy poco de lo que es la vertical lo que es la línea que va hacia el hoyo en cambio cuando es un pad pues dependiendo de las pendientes puedes hasta quitar o sea alejar lo que es la marca una o dos cuadrados de esa rejilla muy bien chipeado sí yo creo que hoy es el aspecto del juego en el que más acertado me encuentro porque hay diferentes aspectos están los golpes desde el tí de salida los golpes desde calle que habéis visto ya unos cuantos el pad el chip yo creo que hoy de momento con el golpe que mejor me estoy defendiendo de todos está siendo el de chip que estoy dejando todas las bolas hasta el momento a escasas pulgadas luego las estadísticas que comentaba también Carlos está la estadística de calles cogidas son aquellas bolas que terminan en calle es decir en la parte más clara antes de llegar al green por supuesto es decir la parte central porque las partes laterales son las de RAF es hierbadense y por lo tanto es un color verde más oscuro aparte de estadística de calles cogidas está la estadística de greenes en regulación a la que también hacía referencia hace un momento voy a realizar mi golpe y continúo con la explicación greenes en regulación son aquellos golpes que una vez que se está jugando directamente a green finalizan en esa parte del campo es decir en el green ni en el RAF ni en el bunker ni en la propia calle y después la media de patch la media de patch son todos los patch que se realizan desde dentro de green entonces si realizamos en un hoyo dos patch y en otro realizamos uno en ese momento tendremos una media de uno y medio porque se suman dos más uno tres entre dos hoyos uno y medio y esa estadística luego se saca al final de los 18 hoyos lógicamente vale voy allá si se te ocurre algo más Carlos puedes ir explicando si lo de las calles es el tanto por ciento fairway porque es que lo malo que tiene que esto estar luego en inglés pero vamos porque luego luego de todas maneras nos podemos detener un poco en las estadísticas finales para explicarlo comenta aquí José que ir el segundo en alguna circunstancia también puede beneficiar ya que el primero puede telegrafiarte el tiro exacto sobre todo en salidas complicadas en las que no es muy evidente esto no es habitual lo que me acaba de ocurrir ahora fuera de límites la bola pero para que la gente vea que también puede suceder he fallado estrepitosamente el golpe de salida y entonces me toca aquí no hay que dropar si la bola se fuese al agua habría que dropar en este caso no se dropa porque es un golpe de salida que se ha ido directamente fuera atravesado el bosque y se ha ido por la izquierda ojo fuera de límites es lo peor vale vale me había salido el mensajito este continúa Guardián como está comentando Guardián el fuera de límites es lo peor porque solo te permite volver a tirar desde donde tiraste cuando va al agua puedes tirar en las inmediaciones de por donde ha entrado pero el fuera de límites solo te permite volver a tirar desde donde tiraste eso no me quedaba a mí del todo claro ojo que he tenido ah no vale pensaba que otra vez era fuera de límites pero por la derecha es que ha habido un momento que se me había quedado la pantalla no es raro es raro que un hoyo tenga fuera de límites por los dos lados en este caso será por la izquierda porque ahí ese campo supongo que ahí es donde empezarán ya las casas y es donde intentas guardar lo que son las ventanas de los pobres vecinos que de vez en cuando reciben algún bolazo que otro o sea entonces si vas al agua puedes tirar desde el mar cerca pero penaliza más por donde ha entrado en el agua entonces lo normal es que bueno es que también es que estos son reglas del 97 yo conozco más las reglas actuales pero más o menos es por donde ha entrado en el agua o haciendo una una línea imaginaria de donde por donde han entrado y por donde está el hoyo creo o algo así te sumas un golpe de penalización y tirarías desde ahí pero fuera de límites es que te sumas un golpe de penalización pero tienes que volver a tirar desde donde tiraste que en el caso de ser el golpe de salida pues tienes que volver a tirar desde el golpe de salida ya o sea que te metes en un problema porque llegas a la calle en vez de con tirando luego el segundo golpe sería el cuarto golpe o sea ahora mismo como tú llevases dos golpes de ventaja sobre el guardián en este hoyo eso es y comenta también José que jugándolo online que no sabes si es una falta o que está bien hecho que el contrario pueda ver los cálculos del contrario bueno no te lo muestra todo no 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 ves los cálculos exactos no no te muestra una información pero no toda se ve que está hecho con la idea de que más o menos puedes ver lo que tú verías si estuvieras en el campo del rival pero no no lo que está pensando por así decirlo exacto el proceso en el que tú preparas tu golpe eso no lo ve el rival y luego incluso toda la información creo que no te la da ahora cuando tires tú a ver si me fijo en la pantalla de guardián a ver porque creo que todo no aparece en lo que es el palo creo que y la distancia sí pero ya digo eso es información que si tú estuvieras en el campo lo verías pero a dónde exactamente apuntado creo que unas veces te la muestra y otras no sí eso sí creo que sí bueno no que creo que una vez no te ha muestrado en la salida creo que sí pero otras veces no te la muestra vamos a ver esto hace aquí una cosita una inclinación potente aquí luego volviendo otra vez al tema de los palos ya os hemos explicado que hay un driver que es el golpe de el palo que se utiliza para el golpe de salida los pares 4 y 5 sobre todo los pares 3 normalmente no se sale con un driver porque la distancia green es menor luego las maderas de calle las maderas se utilizan sobre todo para golpes que siguen siendo largos por ejemplo pares 5 para, para, para y luego están los hierros que vienen numerados del 2 al 9 cada uno con el hierro 2, 3, 4, etc esos tienen mayor distancia pero menos vuelo y los últimos hierros tienen menos distancia pero más vuelo asimismo tanto las maderas como el driver tienen también más distancia y menos vuelo normalmente en el golf cuanto más distancia tiene un palo menos vuelo eso viene dado por la propia cara del palo es decir se mide en grados y si es muy abierta la cara te va a proporcionar más vuelo pero menos distancia y al revés y si es una cara mucho más recta te va a proporcionar más distancia pero menos vuelo pero como me toca ahora golpear eso mejor lo sigue explicando Carlos ahora bueno antes si os habéis fijado cuando ha tirado Mike en el golpe anterior en el pad lo que es la barra donde ha marcado la ha puesto como si hubiera tirado al centro y seguro que no ha tirado ahí seguro que ha apuntado mucho a la izquierda por toda esa pendiente entonces es lo que os decía de la información del contrario no te lo muestra todo te muestra quitada la potencia pero no te muestra exactamente a donde ha apuntado que cuentes lo de Maripuri no eso fue una anécdota del propio juego fíjate la bola que efecto más extraño después que iba fuerte sí iba fuerte pero luego ha hecho incluso un efecto ahí de avance una vez que parecía que se iba a reír le ha dado el borde le ha dado el borde y se ha salido y después incluso se ha impulsado ella misma ligeramente unos centímetros hacia adelante que podría haber vuelto atrás sí sí lo de Maripuri es una anécdota de un campo en el que disputamos precisamente la primera edición que también se le fue no sé si fuera de límites a José la bola o si no era fuera de límites al menos totalmente lejos del green y encontró un puesto de venta ambulante como lo denominamos nosotros que estaba por ahí perdido en el campo que yo no había descubierto jamás en más de 20 años que llevaba jugando esto pues José dio con un puesto en este juego que yo desconocía por completo Sí, el juego como veis lo que es el aspecto visual pues evidentemente es muy de la época pero que guarda siempre algunas cosas graciosas y en algunos campos yo no conozco los reales pero como que lo más emblemático de cada campo como que lo suele guardar o se suele ver aquí representado están fielmente representados al más mínimo detalle toda la la topografía los árboles exactamente están donde se encuentran en la vida real los bankers las lagunas absolutamente todo estamos hablando estamos hablando que el año 96 97 se me sedó pero ya son unos 21 considerables en cuanto a gráfica y run y demás Sí, sí Bueno, por ejemplo empieza Mike también lo comentábamos hace un rato porque este hoyo a mí me ha ido peor él ha acabado con un bogey yo como me metí en muchos problemas he finalizado con un doble bogey por lo tanto al tener el mejor resultado es el que comienza jugando en este hoyo eso a la hora de comenzar el hoyo cuando la bola ya se encuentra en juego siempre empieza el que se encuentra más distante a la bandera Mira, por ejemplo este hoyo es un par 4 pero tiene el problema que la calle está cortada como si lo estáis viendo en la zona en la vista cenital hay una primera parte de la calle luego hay hierba alta luego encima incluso un río y luego ya la calle final que va hasta el green entonces ahí tienes que pensar muy claramente cómo quieres dar el golpe si quieres darle con toda la potencia y que vaya a la calle final con el problema de que se te puede ir un poco para la derecha como lo ha pasado a Mike o si quieres arriesgar menos salir con un hierro para que vaya a la primera calle y desde ahí tener un tiro muy cómodo en cuanto a las condiciones al light de la bola y aunque sea un tiro más largo puede ser un tiro más cómodo o más fácil de controlar qué buena guardián en cambio guardián pues ha ido directamente casi a green a ver si consigue un eagle en un par 4 que es muy difícil de conseguir evidentemente fíjate aquí claro yo veo este árbol y la vista grande puede dar lugar a confusión yo no sé si este árbol está encima de mí delante está encima de ti pero no creo que te afecte porque lo que es pero mira la vista aérea yo creo que es muy reveladora porque la vista aérea me dice que está bastante delante de mí un poquito delante de mí yo no me atrevería a decir nada porque me he llevado ya tantas sorpresas en este juego claro yo aquí yo aquí yo aquí yo aquí por la vista aérea no me voy a arriesgar tío no me arriesgo por la vista aérea si no fuese la aérea me daría lugar un poco a interpretación pero es que la aérea es por esto es por esto que siempre tenemos que intentar que la bola vaya a calle porque estas cosas en la calle no se suelen dar pero por ahí hay un campo que tiene un árbol en mitad de la calle quiero recordar y que además está justo a lo que es la distancia de driver o sea que está ahí para molestar con toda la idea aquí me saco yo una madera por el mero hecho de que aquí barrasita la madera me garantizo que luego no se sabe yo tampoco me fío pero eso es lo que comentaba antes que a veces cuando tienes árboles cercanos conviene salir una madera con un con un golpe esa bola sale muy viva eso sí que puede ser fuera ah no mira por lo menos no ha sido fuera de límites eso sí vas a tener un golpe por detrás de los árboles vas a tener ah no pues yo he tenido suerte te has ido en realidad casi si vemos la vista cenital te has ido casi a otro green hay un caminillo que corta un hoyo y el otro y sin embargo y sin embargo puedo agradecer que no me haya tocado árboles ni uros ni casa ni nada te has quedado ahí junto a un green y una zona de alivio que también me está apareciendo ¿verdad no Carlos? parece que hay una zona de alivio por ahí sí bueno este tiene que ser el green del anterior hoyo o del siguiente algo así tiene que ser venga adelante porque sí sí y ha hecho bien Mike en elegir una madera como comentábamos antes cuando tienes árboles cercanos la idea es que la bola salga con muy poco ángulo muy recta y para eso lo mejor son las maderas el problema que le ha dado mucha potencia la fuerza casi 75% y la madera creo que era la madera 5 la madera 5 son 200 metros la 3 creo que juego no estoy seguro no sé si es madera 3 o madera 5 madera 5 creo sí creo ¿no? sí sí pero me pasa a ver es como todo ese tipo de golpes pues no son de los habituales no son habituales entonces no tienes cogida la distancia exacto pero bueno dentro de lo que cabe no ha sido por un lado no se tiene experiencia y por otro lado es eso es que son muy difíciles de averiguar exactamente cuál es la potencia que te darles porque también estaba en rough y entonces también tenía que dar un poco más de lo normal digamos que ahí lo principal es salir 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 bien exacto salir bien ahí hay que salir ahí hay que salir y ahí fíjate esto concuerda con lo que hablábamos antes ¿no? lo importante que es ir más o menos bien los primeros hoyos porque esto te pasa en el hoyo 18 aquí es golpe de chip atento ah sí sí mira ahora por ejemplo guardián el sand wedge ya no le ha salido tan bien es que el sand wedge es muy difícil de calcular la potencia exacta lo que es la precisión más o menos si te va a salir bien pero la potencia exacta es el más difícil de controlar no me quería quedar corto porque creía que además el hoyo picaba hacia arriba digo no sé que se vaya a frenar la bola pero no el primer bote ya lo ha dado no sé si a altura de bandera o incluso casi pasa la bandera y entonces ya ha salido muy viva y tengo ahora pues esto para el verde que lo necesitaría después de del catastrófico hoyo 11 que he tenido pero claro no está tan claro cae ligeramente de derecha a izquierda falta saber cuánto de ligeramente yo me voy a apoyar por ejemplo por ahí y son 16 pies con algo de caída vamos a ver bueno y con lo que hemos comentado en cuanto a que me está saliendo mala partida me está ganando mi rival tampoco os obsequéis mucho en eso porque como ha comentado Guardián esto al final es una clasificación o sea que no estás compitiendo solo contra el rival con el que estás jugando sino que todos los que van a jugar después también tienen que jugar y también pueden fallar o sea hay veces que hemos los primeros que han jugado han hecho unos resultados bastante malos pero luego han valido porque los que han venido detrás no lo han mejorado y luego Guardián ahí porque decimos que Guardián es el campeón porque es capaz de hacer estos patch cuando básicamente nos acercamos lo que comentaba Carlos lo de la clasificación esto luego una vez que superemos la ronda clasificatoria lo volveré a recordar pero vamos a ser los que tomemos parte en el torneo oficial al igual que la primera edición 12 de los cuales los 6 primeros clasificados sea cual sea el resultado acumulado pero en ese resultado acumulado de todos los que tengan los 6 resultados más bajos van a ser los que jueguen el tercer y el cuarto día o lo que es lo mismo la tercera y la cuarta ronda por lo tanto una vez que se llegue al torneo oficial las dos primeras rondas las tienen garantizadas todos pero los 6 primeros clasificados aparte jugarán la tercera y la cuarta con el resultado acumulado de las dos primeras y aquí puede continuar Carlos Sí por ejemplo Mike ahora va más 4 va 3 golpes por encima de Guardián pero él no tiene que fijarse solo en eso él se tiene que fijar en el resultado que va a salir al final o sea tiene que intentar volver a entrar en la dinámica intentar a lo mejor algún birdie o sobre todo no tener más bogeys porque ya os digo luego la gente que viene después se lo tiene que currar también y quizás este más 4 puede ser suficiente para clasificarte en esa ronda preliminar tenemos que quitarnos nunca hay que rendirse no hay que quitarnos el chip de que estamos compitiendo con el compañero con el que nos toque hacer el match hay que quitarse ese chip porque esto es una es una ronda general nos puede tocar un compañero como cualquier otro salvo como hablamos el otro día algún caso en las rondas finales que a lo mejor la clasificación esté muy apretada y se dé la casualidad que los que los espérate que voy a tirar sí sí que se dé la casualidad eso de que los competidores que les toca jugar juntos casualmente estén ahí muy ajustados en la clasificación y entonces sí puede haber cierto pique tal pero bueno que a diferencia de una partida de ajedrez donde compites con el compañero que está enfrente de ti pues aquí no estamos realmente compitiendo hay que quitarse ese buen golpe sí siempre es bonito bueno puede haber un pique sano de a ver quién hace mejor pero ya entrando en competencia yo creo que como bien has dicho Carlos no es no es ese no es esa la mentalidad no es que es eso es que jugar depende del del emparejamiento pues a veces te puede beneficiar o a veces te puede perjudicar normalmente te beneficia porque jugar contra alguien que que sabe jugar por ejemplo a mí en la edición pasada yo debuté con guardián entonces claro yo estaba muy nervioso al principio pero claro jugar con guardián que además era un campo bastante sencillo que él conocía muy bien pues a mí me daba mucha ayuda ¿no? en el sentido de por ejemplo los pares tres yo ya casi sabía con qué salir ¿no? era simplemente casi como lo que comentaba antes José casi copiar la estrategia aunque tú vayas con una estrategia si ves que él está haciendo algo diferente ponte a pensar por qué él ha elegido otro palo y tal o por qué él está tirando hacia ese lado pues todo eso te ayuda entonces eso también tienes que saber aprovecharlo Sí, recordamos que la ronda clasificatoria en ella van a tomar parte todos aquellos estamos igual distanciamos por lo tanto ahora la salida de uno y otro me imagino que ha sido por escasos centímetros Vale, sigo comentando la clasificatoria en ella van a tomar parte todos aquellos que no finalizaron entre los cuatro primeros clasificados del torneo anterior que fuimos Fer Carlos Kendo y yo nosotros cuatro por observar las posiciones de privilegio nos clasificamos automáticamente para la segunda edición los que finalizaron entre el quinto y el décimo segundo esos van a la ronda clasificatoria de la que estamos hablando a campo único donde se van a clasificar los ocho primeros y claro la gente pensará pero si ya se van ocho allí ellos ya son los ocho primeros no porque damos cabida a todos aquellos usuarios que por ejemplo nos estén viendo ahora y quieran participar por primera vez es decir digamos que es una ronda clasificatoria abierta tanto a los que no lograron la clasificación la otra vez como a todos aquellos que quieran empezar ahora por lo tanto si al final son doce trece catorce los que vayan a disputar la clasificatoria los ocho que concluyan con el resultado más bajo serán los que nos acompañen a los cuatro que ya nos habíamos clasificado automáticamente aquí no recuerdo yo a qué calle iba a la de la izquierda supongo hay que toca no no la izquierda si te fijas lo primero que tienes es un green con bánker yo entiendo que es no no la izquierda digo esta ah vale 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 sí sí vale sí entonces esa la del medio esa esa yo la entiendo como la del medio ah no espérate vale 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 no 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 ya 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 sé lo que me estás diciendo que es que no estaba viendo el hoyo sí es es este este hoyo es muy complicado porque eso porque enseguida va mucho hacia la izquierda y de repente gira tanto a la derecha bueno de hecho ni siquiera se ve en el mapa cenital el el donde donde hace el corte que bueno eso se puede cambiar en el propio mapa cenital tiene para acercar o alejar la vista sí entonces aquí la gente más que más se arriesgue pues tirará por encima de los árboles para que caiga ahí en la lo que he hecho yo en la calle claro el problema es que te acaba claro te acaba cruzando toda la calle que es lo que me ha ocurrido a mí exacto porque tienes muy poca es una que es muy estrecha tienes muy poca zona de calle fíjate que incluso yo voto al principio de calle pero sigue rodando y se va hasta el otro extremo pero es que si me quedo corto se me enreda la bola a los árboles exacto esto es lo que también algo de lo que comentamos con el tema de de cuánto bota una o qué ángulo coge la pelota dependiendo si cogemos madera o hierros si os estáis dando cuenta cuando estamos cerca de los hoyos y cogemos hierros cortos la pelota prácticamente no bota da un bote y enseguida se muere en cambio cuando usamos hierros largos o incluso aquí maderas como estáis viendo luego la bola corre un montón y es lo que pasa en este hoyo que ya os digo que es muy complicado porque lo que te dice lo que te entran ganas es de darle lo más fuerte posible pero quizás una estrategia más conservadora sería tirar a donde ya digo donde empieza el giro hacia la derecha porque hay si te pasas no tienes tanta problemática de que al final acabes cruzando la calle si quieres tirar muy fuerte tienes el problema que eso que el margen donde va a caer la bola y donde luego va a seguir rebotando va a ser muy corto y tampoco te puedes darle poca fuerza porque si no no vas a pasar por encima de los árboles es un tiro muy técnico y este es uno de los hoyos más complicados de este campo por la posición del pie de salida por ese complejo de la calle aquí otra opción podría ser también el tiro con efecto pero ese hay que practicarlo mucho ese ya se requiere mucha práctica porque tienes que saber exactamente hacia dónde tienes que apuntar porque en este caso tendrías que apuntar mucho más hacia la izquierda para que luego coges el efecto hacia la derecha pero claro cuando te coges el efecto hacia la derecha pues es algo que fíjate que por poquita distancia aquí Mike está totalmente vendido por centímetros por centímetros de ser un simple golpe de meterla aquí porque Mike aquí lo que no sabe es si la bola en realidad le va a tocar el tronco no sabe si ese árbol entra en juego porque está ahí que sí que no hombre a ver si yo apunto aquí simplemente a meter la calle ah claro vosotros no veis la banderita mía donde estoy marcando ah no eso no lo vemos claro pues mira yo no puedo arriesgarme nada aquí es donde decide él si prefiere jugar recto hacer distancia o prefiere girar un golpe a calle y luego dejarse un tercer golpe mucho más cómodo ya a green y aquí estamos en lo de la famosa distancia del claro porque tirarlo sacarlo a la calle tampoco es fácil porque lo normal no ha salido bien le ha tocado la base del tronco si os habéis fijado y aún y todo sí ha salido a calle la repetición no ha tocado creo que no no ha tocado pues venga así ahora ya tiene un golpe mucho más cómodo desde ahí desde la vista trasera incluso hasta le coloca por delante el árbol eso ya es cosa del juego estamos 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 en 1996 para la gente que no lo olvide y una cosita me disculpáis que a partir de ahora yo voy a hablar un poquito así a susurro bajito y lo menos posible ya por las horas que son y demás pero vamos seguimos mira Mike ahora tienes un tercer golpe te convendría que acabase la bola en green por lo menos para intentar salvar el verde o como el mal menor sacar un par de este hoyo la cuestión es que tienes 230 yardas hasta bandera y aquí pues vas a tener que elegir muy bien y acertar con el palo si quieres altura de vuelo tendrías que darle más del 100% porque con el hierro 2 no llegas y si quieres un poco más de distancia pero menos altura vuelo una madera el problema es que esa madera se va a quedar corta porque a esa había que jugarla al 100% como dice José Cheinmeister el problema de los árboles es que no solo es lo que se ve porque lo he dicho estamos en el 97 y lo que es la estructura que realmente es el árbol a veces es un un poco más de lo que se ve o un poco menos de lo que se ve entonces no conviene arriesgar como ha hecho Mike lo mejor es en casos como ese intentar volverlo a calla a no ser que te estés jugando ya la clasificación o el torneo conviene mejor salvar medio golpe por así decirlo pero seguir teniendo opción para para el par y sobre todo ante la duda mirar el mirar la vista aérea la vista cenital que te puede dar si estás ahí dudando que no sabes si te queda frontal o trasero la vista la vista cenital te puede ayudar fijaos lo que hablamos antes por ejemplo yo ahora sin saberlo me encontraba en hierba muy muy densa ¿por qué? porque estaba a 190 yardas he escogido aún y todo un palo de 210 es decir 20 yardas por encima que en condiciones normales sería suficiente pero se ve que era una hierba todavía más densa de lo normal y por eso la bola se ha quedado tan corta además también tiene mucho sonjuego el tema de la precisión si estás en RAF y no la clavas también se nota mucho lo que está comentando Guardián si la clavas pues todavía puedes a lo mejor hubiera hecho 10 o 20 yardas más y ahora pues aquí con el golpe favorito de Carlos el mío es el chip pero desde green hombre lo de favorito lo decía con mucha sorna porque tengo que hacer un golpe con el sandwich en distancia de 100 yardas y encima desde RAF o sea tengo todos los condicionantes negativos posibles y con viento cruzado hacia la izquierda y otra cosa que no hemos comentado el dibujo de la bola abajo a la izquierda si veis está el dibujo de cómo está la bola lo que se conoce como el lie dónde está ahí te va a decir también si la bola está hundida sobre todo cuando estamos en RAF o si no está tan hundida por ejemplo en este caso está hundida por lo tanto por así decirlo hay que añadirle todavía un poquito más de potencia a nuestros cálculos y me he pasado he querido no quedarme corto pero me he pasado bastante así que el verde ya se me complica en este hoyo golpe de chica vamos y no sé ya si nos queda alguna cosa más por comentar Carlos de las que consideremos básicas de cara al torneo pues bueno también hay conceptos más avanzados pero yo creo que ahí no entramos ninguno que es por ejemplo la posición de los pies en cuanto al golpe en el marcador en el menú mejor dicho que el que hay abajo hay una opción de poder cambiar incluso lo que es el giro de la cabeza del palo girar los pies ponerlos más adelante más atrás de lo que es la bola pero ahí yo creo que ninguno no hemos atrevido a investigar mucho porque creo que eso creo que eso quizás lo podrías usar una vez en todo el torneo tendría que ser para un golpe muy concreto la posición de los pies es el denominado stance en el golf real pero eso no lo tocamos nadie porque ya nos parece un concepto demasiado avanzado el juego y que realmente tampoco consideramos que tenga tanta influencia en el juego en el juego virtual claro no nos referimos al juego real yo las pocas veces que he intentado jugar un poco con eso no he sacado nada en claro es que además la opción esa de los pies son varias cosas no son solo los pies tiene unas angulaciones unos giros hay unas cosas muy extrañas si son eso los pies la inclinación del palo no sé si incluso la inclinación de los pies son tres o cuatro cositas si son tres o cuatro cositas y como luego la ayuda tampoco te dice nada sobre eso pues eso es mejor dejarlo olvidarse de eso si no ante la duda mejor no tocarlo muy importante también lo que decíamos antes aunque lo hemos pasado un poco de refilón cuando jugáis los golpes por encima del 100% es decir cuando ya entra en la zona roja implica una distancia adicional a la que de por sí puede alcanzar el palo es decir si un palo está hecho para 175 yardas si jugáis al 110 115 120% vais a explotar aún más el palo es decir en vez de 175 yardas pues igual conseguís 185 o 190 el problema va a consistir en que os desviéis luego en la precisión que os voy a comentar ahora en cuanto realice el golpe bueno no me voy a atordar a operar porque estoy al lado del hoyo de hecho casi no tendría que haber tocado nada entonces lo que estaba diciendo si os desviáis una vez que os paséis del 100% en la precisión la penalización va a ser incluso mayor que si hubieseis jugado el golpe o al 100% o al 90% al 80% es decir al 100% o por debajo del 100% la ganancia que tenéis por un lado es el riesgo que después estéis asumiendo por otro porque si la desviación respecto a la precisión en un golpe normal al 100% digamos que es de una uña pues eso va a suponer que probablemente la bola incluso acabe acabando en calle pero por el contrario si os pasáis al 120% o al 125% y aún y todo falláis esa uña pues igual en vez de acabar la bola en calle acaba en raf y ya si falláis más de una uña pues la bola acabaría en el bosque o incluso fuera límites o sea hay que saber muy bien en el juego cuando se quiere jugar al 100% por encima del 100% y cuando asumir los riesgos habrá momentos en los que compensa asumir los riesgos pero otras veces no no golpeéis más del 100% hombre hay circunstancias que si aún y todo jugar al 110% tampoco penaliza demasiado estamos hablando ya cuando se juega del 125% 130% en adelante eso penaliza mucho cuanto más te quieras pasar del 100% más va a penalizar no clavarlo en la precisión cierto esa es un poquito la lógica pasar hacer un 101% 105% sí que lo puedes hacer a veces sobre todo eso que la quieres clavar justo al lado de la bandera pues si tus cálculos los ves así que se te van a quedar un poco cortos pues ahí sí que te puedes pasar un poco o en el golpe de aproximación pero con el driver sobre todo del principio no os pasáis mucho otra situación ah dime dime que no habías acabado no no simplemente eso porque lo que comentaba guardián que se os puede empezar a coger un efecto que es que se os va fuera de límites y ya hemos dicho que fuera de límites es lo peor que puede pasar aquí aunque cuando se va de hierba alta aunque la animación parece ser que ha perdido el partido no que se vaya a raf si luego hay tiro limpio no puede puede ser que no se haya ningún problema puede casi que sea la misma situación como si le hubiera caído en calle siempre preferiría en calle pero que no es tan problemático como una salida fuera de límites o que se vaya al agua estoy dando cuenta en este campo este es un campo que no es sencillo pero tampoco es excesivamente complicado la mayor complicación radica en que hay mucho dogleg en los cuales y ya lo he sufrido en varias ocasiones y Mike también nos ha ocurrido de hecho ahora los dos pretendemos cruzar con un golpe directo por encima de ellos y al final acabamos en el bosque porque toca alguna de las ramas esa es la principal de las complicaciones porque ambos habíamos realizado un buen golpe pero como no hemos llegado a atravesar por distancia el bosque al no aplicar el efecto pues entonces nos encontramos ahora con un golpe desde RAP para intentar llegar a Green aquí fijaros que el viento va de derecha a izquierda entonces eso también les ha perjudicado para que en vez de acabar en calle se les ha ido justito hacia la izquierda y han acabado en hierba alta y eso que fíjate nos habíamos apoyado por ejemplo os habrá visto en mi pantalla me había apoyado prácticamente en el RAF del otro lado en el lado derecho pero la bola sí la ha llevado muchísimo hacia la izquierda también eso también tiene su explicación cuanto más o suele ser que cuanto mayor sea la distancia más le va a afectar el viento de momento Mike he pasado de chiripa esos árboles logras salvarlos por encima yo quizás lo tengo más complicado porque ahí estoy más cerca también igual no hace falta tú has utilizado un hierro 4 me ha parecido ver sí voy a ver yo tenía mis anotaciones que en este campo o sea que en este hoy había que salir mejor con una madera 3 y un poquito sin arriesgar sí y por no leerlo pues me estampaba igual que un guardián nada yo como veo que es imposible llegar ahora a green porque restan 254 yardas y desde aquí no se puede jugar ni con madera ni con drive pues simplemente voy a coger también un hierro largo incluso voy a coger un hierro 6 que tú has escogido un hierro 4 yo voy a ir con un hierro 6 porque quiero salvar los árboles y poner la bola en calle no me importa luego la distancia porque los dos vamos a jugar de 3 a green es que los pares 5 son muy golosos son donde más quizás tengas sobre todo dependiendo del campo pero es donde tienes una gran probabilidad para salir con un verde pues no ha salido incluso limpia la bola aquí porque en algunos pares 5 incluso con el segundo golpe puede llegar a green y entonces tienes incluso un eagle posible y entonces sueles querer arriesgar mucho más en los pares 5 pero lo que es arriesgarse pues a veces tiene este problema de que vas de árbol en árbol yo pensaba que con el hierro 6 iba a ser suficiente pero no no lo ha pasado claro fíjate lo que comentabais antes a mayor distancia más bajita la bola en cuanto a hierros ese es el tema incluso incluso Guardiana ha cogido un hierro corto hierro corto son los que tienen más número para que para que cogiese más ángulo pero aún así no ha cogido estaba demasiado cerca de los árboles y por eso él con un hierro 6 no ha sido capaz de pasar el árbol y Mike con un 4 sí simplemente porque estaban a distancia diferentes pero realmente tendría que haber sido al revés y aquí me he pasado porque de nuevo pensaba que la hierba iba a ser densa y esta vez no era tan densa como la otra vez porque la precisión ha sido clavada pero la bola ha salido muy limpia muy viva y eso ha hecho que una vez que ha llegado al green haya comenzado a rodar y a rodar bueno tampoco os asustéis por lo que está tardando esta partida normalmente una duración de una partida si la estás jugando tú solo es de escasa media hora y si estás jugando en si ya lo que hacemos ya jugar en competición como mucho se va una hora aquí lo pasa está tardando mucho más porque estamos deteniendo lo que es el juego por el tema de los comentarios buena anotación buena anotación ahí y también cogeros un ratón bueno a ser posible de cable fundamental pues golpe comprometido porque es un chip muy largo de 28 yardas con shipping waves desde RAF y con subida además y además picando mucho hacia arriba por lo que estoy viendo sí aquí como está comentando el guardián aquí tiene varios problemas por un lado que donde está la bola como veis tiene ya una inclinación de salida luego también tiene incluso un poco de viento la bola hundida mucho green por delante por lo que por un lado no tiene que darle potencia pero por otro lado tiene mucha pendiente hacia el hoyo son todos estos cálculos que tienes que hacer aquí mentalmente e intentar saber de antemano donde la quieres parar que luego esa es otra que una cosa es donde la quieres parar y luego se para la potencia exacto y este este además es un hoyo con muy mala baba porque tiene mucha subida pero luego por lo visto tiene bajada una vez que pasas el hoyo y parece como que luego ha cogido un montón de bajada hacia abajo conveniente ahora que estamos hablando de las subidas y de las bajadas siempre es preferible jugar cuesta arriba antes que cuesta abajo hay mucho mayor control de bola cuando en el green se juega cuesta arriba que cuando se juega cuesta abajo aquí lo que se comentaba oye 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 golpazo de Mike sí señor pero lo ha hecho con chip o con pat no con pat eso es lo que comentaba no puedo gritar si fuese más temprano estaría dando golpes saltando y dando golpes a la mesa aquí como lo que comentaba antes por el chat de inicio ahí nos pone que va a ser un chip pero tú puedes forzar a que sea un pat lo que pasa es que como estamos en la pantalla de guardián no se está viendo ese cambio que estaba haciendo Mike solo se ve ya cuando se ejecuta el golpe la gente cita lo que comentábamos antes supón yo hago el hoyo anterior un desastre me voy fuera de límite cualquier cosa y luego en este te haces un golpecito así majo como el que he hecho y te vuelves a venir arriba así que esto es lo bonito hay que perder el miedo al ridículo hay que completamente bueno y tema tema de resultados que tampoco se asuste al principio hacer más 18 más 20 o locuras como esas es lo normal las primeras partidas van a ser eso sí o sí más 15 más 18 más 20 las primeras partidas sobre todo para alguien que no haya tocado un simulador incluso rondas de más 40 más 50 y más 60 o sea que aunque piensen qué resultado más escandaloso no ocurre absolutamente nada esto es práctica y además el juego además de penalizar también premia entonces sobre todo premia el esfuerzo y la dedicación así que conforme vais echando partidas y partidas vais a ver cómo vuestros resultados van bajando gradualmente y eso es una satisfacción y un impulso a la hora de intentar cada vez hacerlo mejor cada vez que deis un golpe pensadlo o sea qué es lo que queréis hacer y luego por qué no por qué no ha salido como vosotros queréis y eso poco a poco es ya os digo es una base de conocimiento en la que vais añadiendo y luego al final se acabaréis jugando pues a este a este nivel a hacer muy pocos golpes por encima del par o directamente por debajo del par también se nota cuando un campo lo estás jugando por primera vez a cuando ya lo has jugado siete u ocho veces ya te conoces por donde tiene que ir la bola ya sabes cuáles son los hoyos en los que tienes que arriesgar y cuáles en los que no eso también vais a ver que se nota mucho se nota mucho nosotros nosotros cuando eso cuando estábamos haciendo el primer torneo cada vez que era un nuevo campo y comparábamos los resultados para irnos animando los unos a los otros pues al principio era eso todo positivo todos golpes por encima del par y luego cuando llegaba ya la competición casi siempre hacíamos o menos o nos quedábamos por ahí cerca se notaba mucho la diferencia es un juego que como contaba Guardian premia mucho el esfuerzo y la constancia de estar jugando y sobre todo jugando con cabeza sabiendo por eso si lleváis una porra de golpes más 40 más 50 seguir jugando como si estuvierais a cero o sea seguir pensando seguir dándole vueltas a cómo hacer el golpe por qué hacerlo de una manera y no de otra porque todo eso es aprendizaje que enseguida se va a notar resultados ahora las dos bolas en calle bien colocadas ambas Mike que va a jugar por el perfil derecho yo por el izquierdo pero la bandera es atacable por ambos o sea que en principio no debería haber problema vamos a ver si ha acertado con la distancia no fíjate pues el viento el viento está soplando más de lo que parece no sé si veis la precisión que no está nada mal no la precisión es buena ha sido más el viento seguramente muy bien a ver porque yo no veo ni la bandera la bandera está allí pero aquí el problema es que estamos ya por el hoyo 16 y todavía nadie ha caído en el bánker y no vamos a poder explicarlo es verdad guardián tirala al bánker yo caí yo caí al principio yo caí al principio al principio en el hoyo 1-2 es verdad sí tuve suerte la saqué bien la saqué bien como que la podía haber sacado bueno pues simplemente que el golpe del bánker es un poco más especial dependiendo también de cómo es el bánker puede ser más fácil o más difícil pero ahí la idea es usar el sand wedge que para eso se le llama así es el especial para la arena pero ahí sobre todo lo que os recomiendo mucho es que practiquéis que cojáis el modo práctica del juego intentáis tirar una bola al bánker o cuando una vez que esté en el bánker el modo práctica te permite lo que es el mulligan que es repetir una y otra vez el golpe que has tirado entonces de esa manera puedes ir viendo las sensaciones porque ahí tendrás que darle un poco más fuerte de lo normal dependiendo de cómo está enterrada la bola en la arena pues más fuerza menos fuerza es algo parecido al rough pero normalmente también los bánkers suelen estar hundidos sobre todo los bánkers que están cerca al lado del green suelen tener mucha pendiente de salida y entonces hay que sobre todo tener en cuenta que lo cerca o lo lejos que estás de esa pendiente para que dé la altura suficiente como para que pase por encima de hecho a veces los bánkers están tan cerca que el sistema te pone que chipees y ahí ya va a depender mucho de la pericia del jugador porque a veces conviene quitar ese chip para golpear con el sand de manera normal para que coja más altura porque el chip como estáis viendo coge muy poca altura es casi como una especie de pad lo que pasa que es con un palo que tiene inclinación entonces por eso es un golpe controlado pero no llega a ser tanto como el pad pero coge muy poca altura la distancia es solo un factor o sea que sí, sí hay todo lo que veis en pantalla prácticamente tiene su implicación su influencia dependiendo de la situación del campo pues va a tener más o menos por ejemplo aquí en el pad el viento no tiene casi casi ninguna influencia en lo que sea en el golpe no en vano el golf podríamos decir que es el deporte o al menos uno de los deportes más matemáticos que existen nosotros por lo menos sí que hacemos muchas cuentas de ese estilo a la hora de saber cómo realizar los golpes en nuestra cabeza por supuesto mentalmente elaboramos nuestros cálculos y luego incluso los intentamos poner en práctica gran golpe Mike sí no era fácil no era fácil no, no, no para mí todo para más de un metro casi que nunca cuento con él si te pilla la suerte que es totalmente llano pues es cuestión de tener claro el puntito en el que la tienes que parar y que no te falle el dedo luego entra otro factor el factor biológico el factor claro, claro ahí hay un dedo una cabeza no es lo mismo a las 10 de la noche que las 3 de la mañana el ojo porque también este pixelado tampoco ha sido las gafas de cerca como diría el bueno de Juanje tampoco tenga miedo la gente que nos esté viendo pensando pues si vosotros ya tenéis experiencia y aún y todos cuesta bajar del par del campo insistimos estamos los dos hablando que desconcentre una barbaridad no os podéis hacer a la idea de lo que es la diferencia jugar en silencio a jugar hablando intentando pensar en lo que se van a explicar y estar también con la retransmisión porque aquí con el obesito abierto pues se sufre para intentar que la precisión sea exactamente la misma que si se hacen condiciones normales o sea que es un campo en el que con práctica se puede obtener buen resultado bueno y en cuanto a lo que es la distribución de par 3 par 4 par 5 pues lo normal no sé si lo hemos dicho lo normal es que sea par 4 y que creo que suele ser la misma distribución de par 3 y de par 5 o sea si habrán pues normalmente hay 3 3 hoyos que son par 3 o 4 y igual 3 o 4 hoyos que son par 5 lo que suele ser suele intentar más o menos nivelar para que al final siempre salga lo que es el 18 hoyos por 4 como si al final todo se compensase de una manera a otra pasa que luego hay campos que pues que tienen un golpe menos eso ya quizá ya es demasiado demasiado técnico por lo general los campos son par 72 en su mayoría exacto y par 72 implica que haya 4 pares 5 luego pues hay par 71 par 70 incluso algún que otro par 73 aunque son los menos habituales de todos en el european tour sobre todo es donde yo he visto algún que otro par 73 con 5 pares 5 ese es el problema de los golpes de chip lo que ha intentado Mike es que la bola bajo ningún concepto acabara en el bánker pero claro el bote es largo y al producirse un bote largo la bola no era no era de chip guardián no era de chip no era de chip he calculado ya pues para acercarla a bandera directamente pues el mío tampoco es de chip no no te lo marca no estoy con cual fíjate me asigna el driver claro porque yo no tengo KD pues si aquí le doy un golpe de driver acabo en el hoyo 2 vamos a ver aquí no me voy a apoyar tanto por la derecha por la sencilla razón de que al estar más cerca a la bandera el viento no afecta tanto estoy en conferencia a ver vamos a ver me molesto hablar con lo bajito 33 hombre estoy hablando bajito vale 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 mamá un beso buenas noches vale no me importa que se la oiga mi madre en el directo pues me ocurrió lo mismo Kamai incluso yo estaba contento con el sitio donde había botado la bola porque era mi intención pero en este green seguramente porque tiene una caída luego frontal una vez pasada la bandera se ve que que afecta afecta mucho de hecho aquí se ve ahora en la posición en la que nos encontramos Mike y yo tiene 23 pulgadas cuesta arriba el hoyo lo cual es muchísimo y esa es la parte que nos ha tocado bajar por eso la bola rodaba rodaba y parecía que nunca terminaba de parar vamos a ver bueno ha irrumpido mi madre en el directo pero hay que ser educado ante todo no voy a cortar el directo para darle la buena noche y no voy a dejar de darle la buena noche total estamos en ramiguetes que creo que ah bueno no fue con pad iba a decir llevas dos llevas un chip y un pad en realidad vamos a ver este podría ser el segundo chip que en boca haces acortó a ver es lo que hablábamos no se calcula igual a las a la medianoche aquí por ejemplo no se calcula igual cuando irrumpe tu madre aquí quiebra mucho la parte inicial de derecha hacia izquierda y solamente la parte final pero esto es ya una vez pasado el hoyo por lo tanto no me interesa es cuando empieza a quebrar de izquierda hacia derecha entonces siempre vamos a tomar en consideración la plantilla desde el palo es decir donde se encuentra la bola hasta el hoyo lo que haya detrás del hoyo no nos interesa salvo que sea una caída frontal hacia abajo que eso sí que tendríamos que tener cuidado y medirlo bien para no pasarnos pero esto en principio va hacia arriba 31 hacia arriba y me tengo que apoyar por la derecha en su mayoría vamos a ver por ahí 31 y con algo de subida un poco más todavía por la derecha un poquitín un poco más sí la fuerza era esa la fuerza era exacta pero me ha faltado apoyarme todavía un poco más por el otro lado luego también entiendo bueno no sé a mí por lo menos me pasa también este entrenamiento está siendo muy largo pero yo creo que en cierto modo es normal que los últimos hoyos igual nos falle un poquito las capacidades que los primeros lógicamente 18 hoyos son muchos hoyos hombre eso ya yo creo que va más con la persona va con la persona sí a mí sí yo además a las pruebas me remito los últimos hoyos suelo hombre la carga la carga la fatiga fatiga ocular etcétera dale que no se nos vaya justo a a perder la conexión en los dos últimos hoyos después de llevar las horas aquí sería sería sí total ah gotito un poquito más es que ha picado mucho aquí arriba yo tiendo a flojear en los fatiga ocular todo un poquito pero bueno tampoco nada que no se pueda solventar estos golpecitos no pero es que lo he dicho también que esta partida es casi el doble de una partida normal sí estamos parando mucho estamos jugando muy muy lentos esta partida si antes te lo digo y con esta ya van varias corbatas eso es uno de los aspectos más dolorosos del juego claro esto esto en competición jugando en silencio absoluto ahí va espérate que me toca a mí y jugando uno solo incluso uno solo es una partida cortita de 25-30 minutos hoyo tras hoyo sin tener que estar esperando al rival y es una experiencia totalmente distinta y aparte la precisión estos estos golpecitos lo normal es meterlos en competición juegas en silencio yo ahora estoy apuntando a la vez que estoy hablando de todas formas es que esto me pone muy nervioso a mí estos golpes tan cerca y con tanta caída tío de hecho cuando me pago en mi vida es que cuando está a pulgadas yo tiendo ya casi ni a marcar a no ser que sea una caída muy pronunciada porque a pulgadas significa que es prácticamente empujarla para que entre claro pero tenía mucha caída tío igual he marcado más de la cuenta por eso yo me hubiese como mucho mucho en ese golpe tuyo yo me hubiese situado en el borde del hoyo pero dentro en el borde por dentro no por fuera y esto es lo que lo que digo de eso de estar hablando y apuntando luego va en la persona por supuesto solo hay que ver a Juange los streaming cuando ya estamos compitiendo lo normal hay gente que incluso apaga el micro tanto el micro como los altavoces juega no hace falta ni siquiera que tengas que interactuar con otro jugador si cierto y fíjate fíjate que incluso para la gentecita que lo sepa incluso guardián bueno entre comillas prohíbe que la gente en el discord esté cambiando de visualización de una a otra porque suena el típico este pipi la campanita y eso molesta al jugador claro intentamos hoy no porque no es posible tenemos que estarlo explicando y nos lo tomamos más como un tutorial que otra cosa que como una demostración de juego pero sí pero es que es un juego en el que cualquier cosa puede llegar a distraer entonces al final lo que impera es el respeto a los jugadores porque no en vano se trata una competición y lo que pretendemos es que todos compitan en igualdad de condiciones buen golpe las dos bolas en calle y ya el último el hoyo 18 así que el directo se nos va a ir un poco por encima de las dos horas pero esperemos que os hayamos resuelto muchas dudas bueno una cosa que me acabo que me acabo de dar cuenta por si la gente se lo plantea cuando está saliendo y lo pasa que ya no se verá estáis viendo que salimos de entre dos como dos bolas así de colores y se ven varias de distintas colores eso es lo que ha comentado al principio Guardián que es la distancia de salida que dependiendo de cuál elijas pues vas a salir desde un color u otro simplemente a modo de curiosidad los diferentes tipos de tic que hay en función de que sea para profesionales amateur mujer voy a darle a repetir porque creo que aquí se ve muy bien lo que es la inclinación de los pies lo que comentabas y lo de los pies aquí se ve muy bien fíjate donde ha apuntado la bandera y por no tener en cuenta eso solo he mirado el viento fíjate donde ha ido la bola si se ve el corte del césped o si se veía el corte del césped no sé si todavía está en pantalla estaba como inclinado y es precisamente eso sí muy inclinado fíjate que incluso el viento para que no se pierda la conexión incluso apuntando el viento a la derecha se me ha ido totalmente la bola hacia la izquierda por no mirar eso de los pies normalmente cuando hay viento y cuando la bola está por encima por debajo de los pies hay que tener más en cuenta la posición de la bola y de los pies que el propio viento yo esto al menos en el juego ya lo comento por experiencia propia sí eso ha quedado claro en el golpe que he tirado yo antes hasta que no me he dado cuenta de ello me he quedado loco a donde ha ido la bola no hemos visto exactamente donde ha marcado por lo que os decía porque realmente esto no lo ves pero ahora por ejemplo vamos a ver si ves la bola si ves mi bola donde ha quedado yo he marcado un pelín a la izquierda de la bandera un pelín a la izquierda y fíjate a donde apunta el viento sí o sea brutal brutal no me lo esperaba tío qué pena yo llevaba buena línea pero me quedo muy muy corto y pensé que había cogido palo suficiente estaba a 112 con uno de 130 jugando al 90 y pico por ciento pero es uno de esos tantos ellos que te engaña porque al final este picaba muy cuesta arriba la bandera ya se encuentra es un green además de mucha muy largo además se puede observar no tiene tanta anchura pero sí que es muy largo y por lo tanto es mucho mucho terreno a cubrir muy complejo este golpe sí porque tiene pinta que si te pasas te metes en otra pendiente mira bonito si te aporto 11 pies 18 hacia arriba pad kilométrico de 50 pies la distancia total es en torno a unos 58 o 60 pies con el pad si no recuerdo mal y encima cuesta arriba o sea que le voy a tener que dar con con bastante alegría aunque la parte final parece que luego empieza a caer algo porque claro ese 18 que mostraría es el compensado entre lo que sube y lo que baja es más lo que sube en este caso en lo que antes comentábamos de la marca como estáis viendo conforme la vamos moviendo sobre el green nos va dando toda la información o sea que nosotros podríamos ver por dónde está subiendo con mayor intensidad con menor intensidad entonces esa información la tienes si eres capaz de luego operar con ella exacto vale pues vamos allá a ver qué tal se da esto uy se me ha ido la mano pensaba que es que la parte uy en esa parte cae muchísimo el green esa parte cae muchísimo una vez pasado el hoyo a ver por aquí por ahí más o menos 20 y algo de subida está costando este último hoyo sí pero bueno así también vosotros estáis viendo información para cuando lo juguéis ayuda mucho también ver cómo juegan los demás y dónde caen los demás en los errores para no repetirlos claro es que de los errores aprende no solo de los propios sino de los ajenos mi primer manual fue el primer tutorial que hiciste tú Carlos sí sí ahí intenté explicar antes del verano ahí creo que fue en media hora bastante en explicarlo todo porque seguro que aquí para empezar está bien seguro que aquí en dos horas no hemos dejado todavía unas cuantas cosas porque no han sucedido porque no hemos caído estos golpes me cago en la leche pues bueno también decir que normalmente los viernes se suele entrenar mucha gente o sea que en el propio canal de Discord de la mazmorra ahí pues seguramente hay mucha gente que dispuesta a jugar ese mismo viernes o si no simplemente como espectadores y para daros consejos sí toda la gente que quiera unirse ya sabe el canal de Discord de la mazmorra abandon lo pueden encontrar me imagino mediante búsqueda y si no pues les podemos proporcionar también el enlace de invitación sí quien esté interesado en participar que deje ahí comentarios lo que sea por privado y ahora una vez que finalice Mike vamos a ver una parte muy importante del juego es el apartado estadístico con información muy reveladora sobre lo que hemos hecho para saber en qué hemos fallado en qué hemos estado más acertados y qué es lo que se debe mejorar de cara a futuras partidas primero la tarjeta aquí lo podéis ver estos son los TIS en este caso por ejemplo en este campo da lo mismo jugar como Pro como Champions porque ambos TIS parten desde la misma distancia pero luego es distancia menor hasta la bandera si se trata de amateur de junior o de mujeres y el handicap del hoyo el handicap lo que simboliza es la dificultad del hoyo para saber qué hoyo es más fácil y qué hoyo es más difícil aquí en negrita los hoyos en los que hemos conseguido par un poco más sombreado en gris los hoyos en los que hemos acabado con bogey o superior y en rojo pues los hoyos en los que hayamos conseguido Verdi o Eagle lógicamente nos ha costado mucho más la segunda parte que la primera la primera parte la defendimos bien la segunda parte ya fruto del cansancio de las explicaciones y de muchas cuestiones pues ya no se nos ha ido haciendo un poco pesada la partida y aquí en la parte estadística al que hacía referencia los números el número de hoyos lógicamente es el mismo por parte de los dos 18 el drive más largo solamente cuenta los que hayan finalizado en calle es decir un drive aunque sea muy largo si acaba en rough perdona perdona guardián ¿dónde estás? no es que esto lo tienes que ver por el twitch o si no darle tú a siguiente después de la tarjeta y lo puedes ver también ah vale eso ok vale vale perfecto la estadística de partido que te aparecen entonces el drive más largo de aquellos que hayan finalizado en fairway es decir en calle los dos hemos hecho prácticamente lo mismo la media de drive aquí yo siempre suelo jugar más largo que Mike Mike es un poco más conservador en los golpes a calle yo suelo ser un un poco a riesgo algo más entonces 200 casi 77 por mi parte 244 por parte de Mike y aquí ya de todas formas esta estadística no tiene mucho valor no tiene mucha importancia y a continuación sí las realmente importantes la primera de ellas el número de calle escogidas un 57% en mi caso un 64% en el caso de Mike mi valor no es bueno porque en este juego es conveniente ya estar del 60-65% para arriba green es en regulación pues hemos estado malos dos porque nos ha costado mucho coger green es en este campo no es un campo tampoco muy propicio para coger green es hay green es green es en regulación que significa concretamente guardia green es en regulación son en los pares 3 el golpe que finaliza en green desde el T de salida y en los pares 4 y 5 el golpe que finaliza en green desde calle es decir el segundo golpe o si se trata de un par 5 pues el el tercer golpe de acuerdo si finaliza fuera de green no cuenta no contabiliza para la estadística de green es en regulación es decir si finaliza en banker en RAF en un lago etcétera etcétera aquí hemos fallado los dos porque esta estadística la de green es en regulación yo diría que incluso todas son importantes pero me atrevería a decir que incluso es más importante que la de calle escogidas entonces aquí lo conveniente también es estar de un 60 65 para arriba y luego en media de patch no hemos estado del todo mal es 1.67 1.78 todo lo que sea estar por debajo de 1.80 está bien lo que pasa que claro si llegamos a haber hecho 1.50 1.55 1.58 pues nos hubiese permitido reducir bastantes de esos golpes de esos bogies que nos hemos ido cargando en la mochila el chip que metió Mike aquí es decir el golpe que ejecutó con el pitching wedge desde fuera de green la distancia media a la que hemos dejado la bola de la bandera en los pares 3 prácticamente lo mismo en ambos casos 24-25 24-75 y luego la media de resultado en pares 3 pares 4 y pares 5 3 contra 3-25 4-40 contra 4-80 y 5 contra 4-75 es decir a mi se me han dado un poco mejor los pares 3 y 4 que Mike y sin embargo Mike ha sacado mayor renta de los pares 5 que yo y eso en principio sería todo aquí ya podemos salir al menú principal le damos a exit y no sé si se os ocurre algo más o a la gente que nos esté viendo aunque creo que ha sido bastante completa la explicación y la jornada yo creo que si no lo hemos contado todo poco nos ha faltado pues yo creo que que si no sé que te parece a ti Mike yo creo que ha sido una sesión excelente hemos contado con vamos con un comentarista de de todo lujo de un triple A como Carlos Pérez Green y en serio es un maestro y y bueno se nos ha hecho larga relativamente porque estamos entre amigos estamos entrenando estamos comentando muchas cosas pues lógicamente tampoco tampoco se puede esperar en tres cuartos de hora ventilarnos ventilarnos esto la gente que se anime joder que cuánto decías tú Carlos que puede durar una partida normal en competición tres cuartillos de hora no sé bueno se puede una hora yo creo que las de torneo entre que cambiaba el turno de uno a otro era hora y diez aproximadamente creo recordar que al final tendría a ser hora y diez hora y diez lo coges a las nueve de la noche y a las diez y media estás cenando tranquilamente y ah y guardián otra cosa lo que tú comentabas y bueno me disculpáis el hablar así un poquito a sus burros se te oye perfectamente no te preocupes ah genial ah genial el tema de de que la gente sepa que la disponibilidad es sin sin estrés ninguno que está que que el torneo está a la disposición de los horarios que a la gente le convenga eso si quieres explícalo tú guardián si si o sea aquel que diga mira es que yo voy a contar con poca disponibilidad por trabajo porque solamente puedo por las tardes o por las noches o un día a la semana no hay ningún tipo de inconveniente de entrada porque la ronda clasificatoria se va a disputar de manera individual es decir ni siquiera la ronda clasificatoria se va a jugar por parejas eso implica que con que yo solamente esté presente para certificar que efectivamente se ha producido ese resultado y que no ha habido anomalías a lo largo de la partida con eso es suficiente no es necesario que haya ninguna otra persona y yo me voy a adaptar a los horarios de todo el mundo y una vez que empiece el torneo ahí sí que van a tener que jugar de dos en dos pero lo que yo hago siempre es hablar con ambas partes incluso los jugadores pueden hablar entre ellos para conciliar horarios uno y otro y elegir una fecha común que les venga bien a los dos pues por ejemplo uno solamente pueda los fines de semana y el otro únicamente los sábados pues el sábado que ahí coincidimos los dos tampoco es necesario es decir cuando nosotros vayamos a buscar una fecha para un partido no tiene por qué ser a uno, dos o tres días vista si dos personas a mí me dicen es que no vamos a poder hasta dentro de una o dos semanas no ocurre absolutamente nada porque yo aprovecho para ir adelantando otros partidos tenemos mucha flexibilidad o sea que por eso no hay inconveniente yo diría incluso que con que dispongáis de dos o tres horas libres a la semana aunque sea en uno o en dos días diferentes con eso es suficiente no es necesario más porque a mí me permite contar con con un poco de manga ancha para poder meter los partidos de una u otra manera y que al final sea una experiencia fluida que todos se puedan ir disputando y que que no salgan las cuentas que no salga ya digo el hecho de que estemos además participando 12 personas a mí me permite ubicar los partidos donde yo quiera y y suponiendo que el que llegue los que lleguemos a a la final vamos a echar como mucho cinco match o sea que tampoco cinco match uno cada semana y media dos semanas no nada más incluso si tomamos en consideración la anterior edición de una ronda a otra llegaban a transcurrir dos y hasta tres semanas en ocasiones o sea que es un torneo que intentamos que se desarrolle rápido en la medida de nuestras posibilidades pero que tampoco es que se esté jugando todos los días o sea que se va a jugar una ronda y como muy pronto la siguiente no se disputaría hasta dos semanas después y eso en un torneo que se acaba alargando al final pues igual unos dos meses dos meses y medio o tres meses no quedan excusas así que bueno el que se lo esté pensando y se anime me escriba comentario o por privado escriba privado a Carlos escriba guardián ¿no? y ya nos encargamos de decir la manera sobre todo contactar contigo ¿no guardián? sí claro porque los que vayan a comenzar de nuevas se preguntarán sí, sí toda la explicación está muy bien pero ¿cómo empiezo a practicar si no dispongo del juego ni de los campos? pues eso es muy sencillo en el grupo de Discord de la Marmorra Bandón os unís ahí y David de pelos muy diligentemente os va a ofrecer el pack que él creó además ex profeso para esta competición donde solamente es hacer clic y entrar a jugar no hay que instalar ni configurar absolutamente nada más allá de crear el propio jugador que ahora mira ya que lo acabo de nombrar pues voy a aprovechar antes de cerrar y digo en qué consiste aquí cuando hacéis clic en Players veis que hay algunos que ya el juego ofrece como David Love III Jane Young este no lógicamente porque se le cree para mí o Arnold Palmer entonces vosotros lo que haríais sería escribir aquí un nombre yo en mi caso escribí Guardián Misterioso elegís la animación que queréis para vuestro jugador entre las que ofrece el propio juego luego el color de la camiseta del polo en este caso el que queráis a poder ser que no coincida con otros pero ya nos pondremos en contacto con vosotros para haceros ver qué colores o qué animaciones quedan disponibles la habilidad la del propio jugador hay que jugar en intermedio que en este caso es en pro y los tis aunque yo no lo tengo aquí marcado lo hice antes de la partida como pudisteis ver hay que jugar en Champions los palos por defecto son estos los que ofrece los podéis cambiar el máximo son 13 mira antes me preguntaba Carlos aquí lo pone máximo 13 palos y vienen distribuidos por driver maderas el 14 es el pat cierto claro el 14 nosotros dijimos 14 considerando ya el pater pero en realidad el resto de palos son 13 espero que podéis hacer algún cambio de asignación hay jugadores en el torneo que en vez de jugar con maderas 3 y 5 prefieren jugar con maderas 2 y 4 por ejemplo esto ya como queréis vosotros la cuestión es que el número total de palos que os tiene que salir son 13 aquí tenéis seleccionado para realizar los golpes de chip cuál es el preferible yo los hago y la mayoría yo me atrevería incluso a decir que todos utilizamos el pitching wedge para esa clase de golpes el caddy si queréis jugar con caddy o no eso ya a elección de cada cual la plantilla importante solamente en green no la permitimos en ningún otro lugar del campo únicamente en el green y el tamaño de la bola pues como la vea mejor cada uno nosotros por lo general jugamos con tamaño de bola pequeña y esto sería todo luego ya la práctica la que hacía referencia yo le vi por el chat José hace un momento tenéis a vuestra disponibilidad todos los campos que ya vienen en el paquete previamente instalados en vez de jugar un campo completo pues podéis seleccionar hoyos el 1 el 3 el 6 el 11 el 15 el 18 estas características no las cambiéis porque en el torneo vamos a jugar con todo en intermedio green es el normal la velocidad del green intermedia o sea que no hace falta que lo toquéis el viento en intermedio también esto sí que lo podréis cambiar en cambio y luego pues aquí las diferentes opciones de práctica es decir podéis jugar golpes de drive de chip de pater o cualquier otra ya digo es simplemente marcar la opción que queréis de todas ellas y aquí a diferencia del torneo si queréis para no tener que estar saliendo y volviendo a entrar si queréis una y otra vez repetir el mismo golpe pues sí que podéis permitir tanto los gimmies como los múlingas sobre todo los múlingas porque los gimmies lo que implica es que una bola que se queda a una corta distancia al hoyo se da por metida pero lo que os va a interesar de cara a la práctica son los múlingas solamente en modo práctica en modo torneo no se van a permitir y eso sería todo para que sepáis cómo crear el jugador cómo realizar la práctica si queréis solamente disputar hoyo suelto sin un campo completo y en el caso de que queréis disputar un campo completo pues vais a play golf stroke play y luego aquí todos los campos disponibles para que jueguéis en unos o en otros los de torneos salvo que sean de única denominación siempre cuando se trate de denominación doble vamos a optar por la versión LS que es la de esta versión por lo tanto es un campo que está mucho más nítido en todos sus aspectos y mucho más fácil de jugar los otros pues se va a ver un poco más pixelado un poco más borroso y puede incluso incidir negativamente en la experiencia de juego así que ya digo mientras sea posible las versiones LS habrá algunos que ya solamente salieron para la versión LS como el de la Trove y no cuenta con esa denominación porque no está repetido no sé como el de Mauna Key que está esta versión que es la que salió para las primeras de Lynx Lynx 386 por ejemplo y luego la LS que sería la correspondiente a este juego y por mi parte nada más que decir así que yo creo pues con con esta aplicación final está rematado y requete rematado Carlos sí bueno luego también faltaría lo del tema del modding que se ha visto un poco por el principio pero eso claro no merece la pena explicarlo eso ya cuando en el momento de la competición es cuando el tema de lo de la conexión en red en red dices sí sobre todo crear la VPN la red doméstica pero eso ya te digo eso no tiene yo creo que vaya fuera de la idea de este vídeo sí eso os lo explicaremos aunque muy resumidamente consiste en que tengáis descargado el Radmin VPN que es el que nos permite crear una especie de red local para comunicarnos y conectarnos entre nosotros ahí os creéis una cuenta y con la IP que os asigna el Radmin VPN simplemente uno el que va a hacer de servidor antes de entrar al juego tiene que escribir ipxnet espacio star server y el que se va a unir tiene que escribir ipxnet espacio conect espacio y la IP que tiene el servidor en su Radmin VPN eso sí con el protocolo ipx activo en el dosbox que para eso tendréis que entrar en el dosbox.conf que es un archivo de configuración del propio emulador buscáis la opción ipx y ahí cambiáis false por true guardáis cambios y ya está es algo muy sencillito que como bien decíais os va a guiar tanto Guardian como Carlos mismamente se os va a guiar de principio a fin o sea que no hay mayor problema no asustarse por eso eso se hace de manera muy fácil y la mitad de las cosas en el paquete que ya está preparado la mitad de las cosas están ya configuradas sí es una maravilla el paquete preparado pues bueno sobre todo me disculpáis tanto vosotros como los espectadores en directo del Twitch y los de diferidos del YouTube porque es que no me queda más remedio que hablar así un poquito malamente a susurros yo creo que podemos cerrar para a no ser que tengamos si alguien tiene interés en llegar a las 3 horas pero lo veo un poco exagerado yo creo que no que ya está bien pues ha sido todo un placer compartir este rato con vosotros jugadores de verdad un auténtico placer igualmente pues el placer es nuestro y sobre todo como hemos insistido una y otra vez que la gente se anime que es una experiencia muy divertida que se lo vamos a facilitar lo máximo posible y nos vemos dentro de poco porque la intención es que la semana que viene o como mucho dentro de dos ya comienzo la ronda clasificatoria así que aquellos que se lo estén pensando todavía que no tarden mucho pues un abrazo a todos y nos vemos pronto un abrazo venga chao un saludo un saludo Gracias.